¡Muy buenos días! ¡No me dejan, no me dejan! Son las 10 y 43 minutos de la mañana. Soy Fernando Díaz de la Guardia y comenzamos la tercera temporada de Ciene Arreglo. Bienvenidos a esta ventana abierta a la solidaridad. Estoy muy emocionado, ¿eh? Yo siempre veía como tú el programa desde casa. Me preguntaba cómo sería esta familia desde dentro. Es maravillosa. Me he encontrado con un equipazo generoso que me ayuda, que me da cariño. Y esto es simétrico. Yo se lo devuelvo. Y esa es, creo, la esencia de este programa. Para los que necesitan ayuda y para los que la ofrecen. Para todos. Porque esto lo hacemos entre nosotros, los andaluces. Nos ayudamos. Andaluz, andaluz. Y eso no tiene contraindicación. Eso se afronta sin prejuicios. Como lo afrontan esta mañana, nuestro equipazo de colaboradores, de expertos, está con nosotros esta mañana, Javier Díaz. Buenos días, buenos días, Fernando. Buenos días, Ana Lucía. Paloma Carrasco, psicóloga. Paloma trae otro colaborador en su interior, luego te cuento. Ignacio Francesca, abogado. Buenos días. Pedro Pardo, geriatra. Buenos días. Doctor Joséfina Villena, es abogada. Buenos días. Elena Garín, fisioterapeuta. Buenos días. Están con nosotros por el deseo exclusivamente de ayudarte y de sacarnos de dudas, ¿no? Cuando tengamos casos que necesitan de una resolución, de una respuesta científica, médica o quizá legal. Quiero deciros que me acaban de hacer este maravilloso regalo, que es una pulsera, como ves, que me queda un poquito grande, ¿eh? Porque tengo unas muñecas muy finas, pero que es mi amuleto de la suerte. Y me la ha traído un pueblo generoso y que esta mañana me saque una sonrisa desde el minuto uno. Estepona y Manilva, que están en tu alrededor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El lenguaje de Cien Arreglo es el lenguaje de la solidaridad. Una crónica de vida, una historia de emociones que ha sido un éxito gracias a ti y gracias a momentos como estos. Nerea tiene cinco años, tiene una enfermedad neuromuscular, de cuello para abajo no se mueve nada, no puede comer, no habla, no anda, no se puede sentar. Estamos los dos en paro, no tenemos prácticamente ayuda de nada y necesitamos una máquina que la pone de pie. Mi madre siempre ha tenido problemas respiratorios, ha tenido bronquitis asmática, en épocas de alergia lo pasaba fatal. Fue de madrugada, estábamos durmiendo, se levantó a medicarse la pobrecita a las seis de la mañana y se desplomó en el suelo ahogándose. Y no podía respirar y todo, mientras que llamé a los sanitarios, vinieron, intentaron reanimarla, pero nada. Esto ya lo había pasado una vez anterior, pero pudieron reanimarla, se salvó, pero esta vez se ha quedado en el camino, la pobre. Se tiraron 50 minutos... Reanimó. Perdóname. Yo me había tirado a la calle buscando trabajo y no encuentro nada. Ya la desesperación me ha hecho esto, ya no puedo más. Que muchas gracias. Que llevamos luchando por esto, no ha quitado mucho tiempo y no éramos capaces. Que muchas gracias, de verdad. Te lo digo de verdad, que si quieres casarte conmigo. Este piso me lo está prestando este hombre que estoy diciendo, es Manuel. Que son muy buenas personas. Que pidan la ayuda y no se asusten ni nada, porque es que yo era una persona discreta con mi madre y tampoco no... No daba una montaña que estaba malamente. Entonces, a raíz de este programa, pues ha sido como una oportunidad. Me han cambiado totalmente, totalmente. Gracias a ti, madre mía, al programa. Alegría 100% y agradecimiento no para uno de agradecer. Tiene arreglo es una historia de vida que nos pone cada mañana una oportunidad, un reto. Bueno, tenemos uno para empezar que es conmovedor y que me emociona. Y que seguro que vamos a conseguir de alguna manera echar una manita, mejorar la vida de alguien que lo necesita, que se llama Vicenta. Verás, Vicenta no solamente es madre y abuela, lo es a un tiempo. Tiene dos hijos a su cargo, por así decirlo. Una hija de 8 años, Gisela, y un nieto de 7, que se llama Brian. 7 y 8, hijo, hija y nieto, ¿no? Tienen edad para ser hermanitos, ¿verdad? Puedes deducir hasta ahora ya, por lo que te estoy contando, que la ayuda es porque su situación económica es muy mala, ¿no? Pero ahí no queda, ahí no queda la realidad de Vicenta. Vicenta sufre una enfermedad muy grave y tiene dos grandes preocupaciones en casa, como te digo. Y tiene cada día el reto y el objetivo de intentar ayudar a su hija y a su nieto. Quiero contarte enseguida por qué tiene a cargo a su nieto en casa, ¿no? Y cuál es su situación médica, ¿no? Porque dentro de una semana se va a enfrentar a una noticia realmente decisiva. Pero quiero que te lo cuente ella. Vicenta se encuentra en Sevilla con Manuel Carcelén, nuestro reportero, al que saludo en este mi estreno. Manuel, me dice Mercedes Franco, mi jefa, el más bicharachero. Un gran profesional, una buena persona, un gran compañero, me lo viene demostrando desde que nos conocemos. Te saludo y me alegra mucho hacerlo, Manolo. Anda, anda, hijo mío, anda, así de a gusto empezar. Muy bienvenido, bienvenido. Que te he visto ya, ya te he catado ya a ti, que te han puesto el chunduque, ¿no? Te han puesto las niñas como un pincel. Un pincel, fíjate, mi José Luis Delgado, ¿eh? Lo hemos conseguido. Claro, claro. Y lo que voy a mejorar, ¿eh? Ya te contaré. Claro, así te dan a todas las señoras del público, te dicen piropitos y todas las cosas. Muy bien, muy bien. A ti también, Manolo, que tú triunfas cada día. Pero vamos a lo importante. Cuéntame, ¿cómo está Vicenta? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, nos encontramos. De esta sonrisa vamos a pasar atento a todo el público porque, de verdad, yo desde los pocos días que conozco a esta madre y a esta abuela, pues yo me he enamorado de la sonrisa de Vicenta. Tiene una sonrisa muy limpia, muy pura y, sobre todo, a pesar de la situación que están viviendo en esta casa, una sonrisa positiva. Le he prometido que tú y todo el público que la vamos a escuchar y que ojalá, ojalá le mantengamos esa sonrisa. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Ahí tiene Fernando. Buenos días, Fernando, cariño. Buenos días, Vicenta. ¿Cómo te encuentras? Bien, ahora mismo bien, aquí con Manuel, que me tranquiliza un poquito. Que te tranquiliza. Quería decir una cosa, yo también estoy nervioso, ¿eh? Claro que sí. Primero, no ya por mi estreno en este programa fantástico que la vida me pone como a ti, en el camino, por circunstancias diferentes, sino por conocerte y por acercarme a tu realidad. Vicenta, ¿por qué nos has llamado? Cuéntanos. Pues mira, Fernando, yo es que he vivido un tiempo bastante malo. Yo, por desgracia, he tenido y tengo una enfermedad, que es cáncer de cervis. Ahora me han sacado otro de cervis. Entonces he ido, digamos, pasando como he podido. Pero ya está el límite que, claro, mi niña pequeña de ocho años, Gisela, es la que tiene que preparar desayuno, es la que tiene que vestir al hermano, es la que tiene que hacer una camita. Porque, claro, después de que me dan la medicación de quimio, pues me pongo bastante mal. Ella lo ve, pero lo hace bastante bien. Lo hace muy bien, lo hace como una mujercita, y es la ayuda que tengo. Entonces, yo lo que, por lo que estoy aquí, es por ellos. Porque sin ellos yo no valgo nada. Vicenta, tú hablas de hermanos, pero en realidad es tu nietecito, ¿verdad? Enseguida vamos a recuperar la comunicación con Vicenta. Una de tantas abuelas de Andalucía, aunque su caso sea el más importante para nosotros ahora, que se tiene que hacer cargo también de sus nietos. En este caso, de su nieto, de Brian. Vicenta, te preguntaba por ellos. Decías hermanitos, pero en realidad es la niña, tu hija. O sea, es tía y sobrino. Háblame para empezar de Gisela, porque me parece un ejemplo de madurez impresionante, con ocho años. Gisela, Gisela es un encanto de niña que te voy a decir. Gisela le ayuda, me decías, a su hermanito, todas las mañanas. Le ayuda a poder hacer el desayuno, le ayuda a su madre, que en realidad su madre se encuentra en una situación muy triste. Hay que decir que su madre se encuentra en la cárcel y que le faltan pocos meses para abandonar la prisión. Sin embargo, es la abuela la que tiene que hacerse cargo de su hijo, en este caso de Brian, además de su niña. Y se encuentra en una situación, como decimos Vicenta, mala. Está enferma y el próximo lunes será cuando conozca a Vicenta si el tratamiento tiene otro nuevo capítulo que debes afrontar y en tus circunstancias. Pero para ti, hemos recuperado la comunicación con Vicenta, para ti lo más importante son esos dos pequeños, esas dos razones. Exactamente, para mí lo más importante son esos dos pequeños. Yo de verdad, Fernando, que en todo este tiempo jamás jamás he pensado en ningún momento en mi enfermedad. Yo he pensado en mi enfermedad por la pena de que si me pasa algo, qué va a ser de ellos. Ese es el único problema que yo he tenido por mi enfermedad. Yo solo pensaba en ellos. Yo lo que quisiera, por supuesto, que ahora que me enfrento otra vez a, otra vez no sé si a gimio, a operación, no sé, a lo que me voy a enfrentar, pues por lo menos que ellos estén cubiertos, que ellos tengan lo que necesitan, lo más necesario, que no les falte. Porque ya, no sé, me moriría de pena estando en esa situación y que ellos no tengan lo más necesario que un plato de comida en la mesa o unos zapatitos para ponerse para ir al cole o una ropa. Eso lo tiene que tener cada niño. Todos los niños deberían de tenerlo. Por las situaciones de la vida, pues es lo que hay. Pero yo sé que hay muchísimos, muchísimos andaluces y tengo la plena confianza de que sí, que me van a ayudar, Fernando. De verdad que sí. Vicenta, yo quiero que sepas que yo también soy padre. Y me es imposible ponerme en tu lugar, ¿no? Porque tu situación es única, la lleves tú. Y por mucho que yo aquí, en plan presentador, te diga unas palabras, yo me quiero... Imposible. Pero sí te digo una cosa. Yo veo a mis niños todas las mañanas, ¿no? Y trato como tú de que tengan lo mejor posible. Y sí me puedo hacer cargo en este momento de esa zona, ¿no? Que debe ser para ti esa impotencia de no poder ayudarle. Y hoy es mi primer día. Te quiero decir que yo no me voy de aquí sin conseguir el reto que tú nos pides. Te lo digo de verdad. Muchas gracias, Fernando. Que los andaluces se vuelquen, se vuelquen con estos dos niños, ¿eh? Con estos dos niños. Y con una madre que está enferma... Muchas gracias, cariño. Y este es el ejemplo de las madres. Que no pide para ella ni nos habla siquiera de la enfermedad ni de lo que pueda ocurrir el próximo lunes. No, no, no. Habla de sus hijos. Hay unos teléfonos sobreimpresionados, los estáis viendo en pantalla. El 951-039-114-951-039-118. Son los números de teléfono de la solidaridad. Los que te contactan con Vicenta para ayudarla. Para ayudarla a ella, a su hija y a su nieto. Porque no tiene posibilidad ahora mismo de trabajar. Está enferma. El día 9 tiene otra revisión de su tratamiento. ¿Cómo te encuentras en ese sentido? ¿Cómo se presenta ese día que está marcado en el calendario para ti, el día 9? La verdad es que estoy bastante preocupada, Fernando. Porque es que el que ha salido ahora ha salido en un sitio bastante malo. Y está a la vera de los vasos. Entonces los médicos no se atreven a operarme porque puede haber un derrame. Entonces no saben si me van a tratar de nuevo con quimio. Radioterapia no me pueden volver a dar porque ya me dieron 25 sesiones. Lo cual me ha quemado muchísimo todo. Me ha debilitado mucho. Y entonces no sé qué es lo que va este día 9. Pues ya me dirán qué es lo que me tienen preparado. Pero vamos, que de todas maneras lo voy a asumir con fuerza como lo está haciendo ahora. Porque yo me he puesto la quimio y me he vuelto en un autobús. Y he seguido con mi casa para adelante. Y voy a seguir, por supuesto. Esto voy a seguir porque tengo dos niños que... A los que quiero y adoro con toda mi alma. Al igual que a la otra que no está aquí, claro. Perdóname un momento. A los que quiero y adoro y todo va a salir bien. Yo sé que van a ser buenas noticias. Yo sé que me voy a curar. Porque lo voy a hacer con toda la fuerza del mundo. Solo mirarle su carita. Porque veo la tristeza en los ojos de mi hija. Porque veo a mi niño como me dice mamá no llore. Y eso, el alma te duele. Nos dicen que no duele si el alma sí duele. Vicenta, quiero que sepas que para mí eres una lección de vida. Que yo ahora aprendo contigo. Tú estás pasando por el peor trance posiblemente de tu vida. Pero tú me haces que yo crezca en este momento como ser humano. Y que sepamos mucha gente la suerte que tenemos. Que no podemos quejarnos por cualquier cosa. Sí que es verdad, Fernando. Hay personas que cualquier tontería... Y cuando de verdad tienes un problema... Que te está poniendo a decidir... Te está diciendo aquí o aquí... Porque lo mismo te puede curar que no te puede curar. Y te enfadas por tonterías. Así es. Exactamente. Y de verdad que yo en ningún momento he pensado en mí. En ningún momento de la enfermedad. Solo pensé en que mis niños tengan y que ellos sigan para adelante. Nunca he pensado en que me pueda pasar. De verdad que no. Te honras. Nunca lo he pensado, Fernando. Es muy importante la psicología con la que tú afrontas esta situación. Paloma. Sí. Paloma, nuestra psicóloga. Que por cierto, Vicenta, quiero que sepas que nuestra psicóloga está de cinco meses. Sí, sí. Está de cinco. Tenemos colaboradoras expectas doble, ¿verdad? Es doble, doble, doble. Yo estoy deseando hablar con Vicenta porque desde que hemos leído sus datos ya siente uno una cercanía con ella. Vicenta, eres muy grande. Y la sensación que tenemos es de haber vivido una vida muy larga con muchas cosas. Que no va a dar tiempo a hablarlas aquí. Y sin embargo, que no se te olvide que eres muy joven. Muy joven. Estamos hablando de una persona de 49 años. Que tiene la vida por delante. Que el ánimo hay que mantenerlo muy arriba para luchar contra la enfermedad. Y tú lo sabes ya por experiencia. Y que nos estás dando, como dice Fernando, unas lecciones muy grandes. Pero que tienes toda la vida por delante. Que siempre pienses en el presente. Tu ayuda, la que más te preocupa, es la que va a llegar hoy. Porque además estoy convencida. Va a llegar. O sea, que todo el mundo va a empatizar con ella. Nos ponemos en tu piel y le queremos a ella. Gracias. Vicenta, posiblemente a esta hora de la mañana, son las 11 y un minuto. Estamos arrancando la tercera temporada de Tiene Arreglo. Acabarán de llegar nuevos amigos de esta gran familia y quieren saber con quién estamos hablando. Vicenta, quiero que sepáis que sufre una enfermedad, una enfermedad grave. Pero su gran preocupación son su hija y su nieto. Que viven a cargo suyo en su casa. Prácticamente no puede atenderlo porque su situación de salud se lo impide. Y pide tu ayuda. Pide la ayuda de los andaluces. Vicenta, tú tienes a tu nieto, a Brian, a tu cargo, como decía, bajo tu responsabilidad. Porque tu hija se encuentra en una situación que lo impide. Cuéntanos, ¿cómo está tu hija? Yo tengo a mi niño a mi cargo porque mi hija tenía unas compañías que no iba por muy buen camino. Y entonces ella se encuentra en prisión. Ella se encuentra en la prisión de Huelva 2. Ya gracias a Dios le queda menos para salir, le quedan cinco meses. Pero yo lo tengo desde que mi niño nació. Yo tuve que firmar en el hospital para que me dieran a mi niño y desde entonces no se ha separado de mí para nada. Y claro, es mi vida. Que lo has creado tú, a fin de cuentas. Exactamente. Entonces por eso yo, él me dice a mi mamá y a la madre le dice hermana. O Bane o Mami Bane, según como lo coja. Pero a mí siempre es mamá, claro. Su mamá soy yo. Y él es mi niño. Él es mi vida. Hemos visto unas imágenes, las estamos compartiendo con Andalucía, en las que tú apareces jugando con tu niña, con tu nieto. Con tus niños a fin de cuentas que te dicen, mamá, veíamos que por ejemplo el calzado lo tienen estropeado. Estamos arrancando el curso. Bueno, entiendo que lo principal, por supuesto, que pedís es para alimentar a los niños, ¿no? Que es fundamental. Atención a lo que estamos pidiendo, porque esos críos tengan para comer, ¿no? Pero las necesidades son varias, ¿verdad? Son muchas, pero yo las más importantes son esas, Fernando. Yo lo que necesito es para que tengan para comer su ropita y sus zapatitos. Porque es triste que muchas veces te digan, mamá, vamos a recortar esto y lo ponemos en los botines y así no me duele, no me da en el suelo. Y es triste. Y cada zapato que se ponga es de algún vecino, porque me lo ha dado que nunca se lo pueda comprar. Y es pequeño, no entiende nada, pero a la vez van creciendo tan deprisa. Porque es que te enseñan ellos a ti también. Ellos te enseñan, Fernando. Ellos mismos te dicen, no, mami, porque mira, esto es un botecito de pegamento y yo le pego aquí y lo ponemos debajo de la silla y se queda pegado. Y así vamos tirando, Fernando, con las mismas zapatillas, pues el verano, hasta que ya han dicho, hasta que ha llegado. Pues yo estoy convencido de que la solidaridad de los andaluces va a ser posible. Que esta calidad de vida que tú estás sufriendo y tus niños sobre todo, mejoren, porque no lo podemos permitir. Y no lo vamos a permitir. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Yo estoy sobre impresionado en pantalla, Vicenta, lo voy a comentar, para que Andalucía se vuelque, que yo estoy convencido que lo va a hacer. 951-039-114, 951-039-118, los teléfonos de la solidaridad. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? Porque sé que en el barrio, de alguna manera, también son conscientes de tu situación, ¿verdad? Y nos llamó, de hecho, tu hermana Remedios también, para contarnos la situación que estabas atravesando. Sí, sí, aparte de eso, pues tengo unos vecinos que son muy buenos, me ayudan lo que puedan. Y hay días que pongo un guiso pidiéndome un pimiento a una, un tomate a otra, la cebolla a otra. Mi hermana Tere me trae muchas cosas, muchas cositas de comida. Mi cuña Rosario también viene con la comida hecha y me la trae. Gracias a todas, se los digo desde aquí, de verdad, porque hace muchísimo, muchísimo por mí, con traer el plato de comida para mis hijos. Las hermanitas de aquí detrás, las monjas, también me ayudan en eso. Entonces les estoy muy agradecida a todas, de verdad, porque gracias a Dios, si me levanto sin nada, voy y me dan un vasito de leche y por lo menos desayuno ahí. En fin, que mal, pero vamos tirando. Que dentro de lo malo son personas que no tienen, igual que yo, y sin embargo están dispuestas a ayudarme, que es lo más grande. A mí es lo que más me impresiona siempre, Vicenta, que quien menos tiene, ¿verdad? Es el que más te ayuda, sí que es verdad. Sí que es verdad, Fernando, el que menos tiene. El lenguaje de la solidaridad, nuestro médico seguro que lo entiende bien y también, Pedro, te dan lecciones de vida a ti de alguna manera, ¿verdad? Cuando llegan pacientes que más allá de la enfermedad te cuentan su situación, en el caso de Vicenta, se aprende mucho. Sí, es el día a día nuestro, y escuchándola a ella te das cuenta de ese testimonio, de esa situación que ella vive en el día a día. Escuchándola me ha venido a la cabeza una frase que te quiero transmitir, que yo la recuerdo casi todos los días, y evidentemente no es mía, ¿no? Que dice que lo importante no es el destino, sino lo que nosotros hacemos con él, y eso lo ha explicado ella perfectamente hace un momento. Y es un, lo que decía, ese testimonio de su día a día, de llevar las cosas hacia adelante por sus niños, es muy importante. Vicenta, este es el primer día para salir adelante. Vale. ¿Lo sabes? Vamos a salir con fuerza, con ánimo. Yo quiero saber un poquito cómo es Brian, el pequeñín. ¿Cómo es Brian? ¡Uh! Es una pilderilla, es muy nervioso, es muy nervioso. Pero me da mucho cariño, ¿sabes, Fernando? Sí. Si me ve con una lágrima, pues se viene, mami, ¿qué? Y mi guapa, ¿qué está haciendo mi guapa? Tú no llores, ¿eh? Me da mucho calor, mucho cariño. Y si es Gisela, pues ya ves, entienden muy bien, son niños muy pequeños, pero entienden muy bien la situación, porque yo se la he explicado. Mira, cariño, esto es lo que hay y esto no lo podemos cambiar. Entonces, mami, está así. Y ellos lo han comprendido bien, bien, perfectamente. Que con solo una palabra, una mirada que les digo, ellos o lloran o se mueven a hacer lo que tengan que hacer. Lo entienden muy bien, Fernando. Gracias a Dios, me ha dado Dios un ocio lindísimo. Bueno, bueno. Gracias a Dios. Vicenta, los niños nos cambian la vida cada mañana, ¿verdad? Y nos vamos a cerrar hoy a esa mirada, ¿verdad? A la mirada de los dos pequeñines de 8 y 7 años, que cada mañana te miran y te dicen, mami, pa'lante, que estamos contigo, ¿eh? Lo que me han dicho esta mañana antes de irse, dicen, mami, tú no llores, ¿eh? De verdad. Mira, Brian. Dicen, tú no llores, ¿eh? Que yo me quedo aquí y tú no llores. Y digo, no, cariño, yo te prometo que no llores. Es que no lo he cumplido, pero bueno. En eso no le vamos a hacer caso, ¿eh? Porque aquí estamos para soltar, ¿eh? Para soltar. Para que tú sepas que no estás sola. Seguramente a esta hora de la mañana, son las 11 y 8, te están bien. La verdad es que soy encantador y que cualquier persona se siente muy bien con ustedes. Que te quieren ayudar, Vicenta. Seguro, seguro, seguro que sí. En fin, Ignacio. A mí me gustaría, me gustaría hablar con Vicenta. Vicenta, soy, Ignacio, uno de los dos abogados que hay hoy aquí en el programa. Y a mí me gusta muchas veces trasladar un poco, cuando vemos a personas que llaman, que se sienten solas un poco, delante de la cámara. Tú ahora mismo ahí estás, por ejemplo, estás con Manuel, que es una buena compañía. Es un encanto. Pero mira, yo cuando te veo, lo primero que pienso, igual que ha pensado Fernando y todos nuestros compañeros, es luchadora. Y lo segundo con lo que me he quedado es que tiene una hija que tiene una madurez que ya nos gustaría a muchos padres. Yo lo que quiero transmitirte es una cosa. Tu hija y tu hijo tienen madurez gracias a lo que están aprendiendo de ti. Aprenden de ti y esa madurez la cogen contigo. Y de eso tienes que estar muy, muy orgullosa. Y yo quería hacerle una pregunta pequeña, pero que es muy importante, porque necesito ponerme un poco en su situación. ¿Qué ha sido lo más duro para ti desde que empezó este tramo tan difícil de seguir? ¿Qué ha sido lo más duro para mí? Y la verdad es que es la cosa más desagradable para mí que yo he vivido con toda esta enfermedad. Porque mi niña, mi propia hija, ha tenido que recoger ese vómito. O sea que yo creo que eso es una de las cosas más duras que yo he vivido. Que ve a mi niña con tan solo ocho años. No te preocupes, mamá, no pasa nada. Yo lo recobro. Y es duro, es durísimo. Yo creo que si una de las cosas más duras es... Porque no tiene explicación, no sabe qué decir la tuya. ¿Cómo le explica por qué está así? Porque como no la tiene y ella no lo entiende. Bueno, pero ¿por qué, mamá? No lo sé. Ahí está y ya está, cariño. Vamos a salir y vamos a estar bien. Verás cómo todo se va a solucionar. Eso se lo digo todos los días. Y sí, la he cogido, claro que sí. Pero yo sé que en el fondo, si miras bien el arzo de Gisela, de mi hija, ella esa tristeza la tiene. Hasta que yo no te cuore, esa tristeza la tiene. Vicenta. Seguro que a esta hora hay muchísimas familias, muchísimas personas en Andalucía que también tienen en casa esta terrible enfermedad y que entienden perfectamente lo que nos estás contando. Sí. La parte más dura. Pero tú para mí esta mañana eres un ejemplo. Y permítame que insista en este discurso. Yo quiero que tú me digas lo más bonito que te ha pasado nunca. Lo más bonito, tenerlo a ellos. Tenerlo a ellos. A mi vera. Tenerlos siempre, siempre están a mi vera. Tanto la madre de Brian como ellos dos. Tenerlos a ellos. Eso es lo más bonito que me ha podido pasar a mí. Eso es lo que me da fuerza a mí. Y eso es por lo que yo sé que me voy a curar. De uno ya me he curado. Y de estos dos que tengo ahora en la base, en Cervi y Pervi, también me voy a curar, Fernando. También me voy a curar. ¿De verdad que eso? De eso estamos seguros. Y además, el aplauso de Andalucía es para ti. Mucho para ti. Como estímulo. Son las 11 y 13 minutos. Para mí este es un momento muy especial también. Lo vais a entender. Porque la esencia que tiene arreglo se hace con el lenguaje que nos iguala. No del que mira desde arriba, sino el lenguaje del corazón. El que nos hace iguales ante la enfermedad, ante el dolor, ante el padecimiento. Ese es el lenguaje que tú y yo entendemos. Tú que estás en casa y nosotros en el plató de Andalucía. Vicente, yo quiero que tú sepas algo. Al teléfono hay alguien que te quiera ayudar. ¿Qué te quiere? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Comienza la fiesta de la solidaridad en Andalucía. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, estoy desde pronto. ¿Y el defonso? ¿Desde dónde llama el defonso? Desde Valverde del Camino. Desde Valverde del Camino. ¿Qué te conmueve de esta historia de Vicente? Bueno, en realidad me conmueve todo, ¿no? ¿Estaba viendo la tele? Sí, dime, dime. El defonso está muy emocionado. Sí, la situación de los niños. Normal. ¿Y el defonso qué edad tienes? 65. 75 años. 65, 65. 65, 65. ¿Sigues trabajando o estás jubilado? No, estoy jubilado ya, pero bueno. Parar todavía no se para. ¿En qué trabajabas? Pues he hecho un poco de todo. He sido un poco todoterreno. Acabado la construcción y sobre todo en el campo. Sobre todo en el campo. O sea, que sabes bien lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí. Y seguramente habrás conocido muchas madres coraje y abuelas coraje, como en el caso de Vicenta. Sí. Que lo dan todo. Sí, sí. ¿Tienes hijos? Tengo tres. ¿Y nietos? Nietos, otros tres. Otros tres. Sí. ¿Qué edades tienen tus nietos? Pues mira, tengo una de 17. Ajá. Tengo uno de 8 y otro vivo una de 6. Claro, y cuando ha escuchado las edades, ¿verdad? 8, ¿no? Como en el caso de Gisela. Sí, son prácticamente de la edad de los mismos. Casi como Brian. Es normal, ¿verdad? Sintonizar. Aunque no conozcamos solo de ahora a Vicenta, pero es suficiente. ¿Verdad, Elifonso? Hombre, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Suficiente. ¿Cómo quieres...? Persona, no te oigo muy bien. No te oigo bien. Este teléfono está fallando muy bien. Bueno, pues la pregunta que te quiero formular es muy sencilla. ¿Cómo quieres ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a Vicenta, Elifonso? Bueno, mira, yo quisiera darle 100 euros de urgencia para alimento o para lo más necesario. Ajá. ¿100 euros? Y correr con los libros de los niños. Y comprar el material escolar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias de verdad. No hay de qué, no hay de qué. Gracias de verdad. ¿Y de Alfonso? Y de Alfonso, cariño, no sé cómo agradecerte esto, de verdad que sí. Este oigo muy mal, este teléfono no se oye absolutamente. Nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. Pero lo fundamental es que ha llegado lo que tú querías transmitirnos. Sí. Tu compañía, tu emoción, tu generosidad, tu solidaridad. Y de Alfonso, 65 años, para ver desde el camino. Vicenta, ¿qué le quieres decir? Darle las gracias, agradecérselos con todo mi corazón y que muchísimas gracias. Que gracias a él me voy a acordar cada vez que vea el libro. Muchísimas gracias. Y de Alfonso, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por inaugurar esta celebración solidaria en la tele de todos. Pero hay otro paisano, me gusta llamarle, paisano andaluz solidario, a esta hora de la mañana en tiene arreglo. Bueno, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Carmen. Hola, Carmen. Carmen, ¿de dónde llamas? De Ceuta. De Ceuta. Sí. De Ceuta, hermanada con Andalucía, tiene arreglo. Ya sabéis que las fronteras de la solidaridad no existen y este programa es una demostración cada mañana de lo que estoy diciendo. ¿Cómo está Ceuta esta mañana, por cierto? Ah, pues muy bien. Hace un poquito fresquito, pero vamos, hace solecito, está muy bien. Lo que pasa es que el Levante no se va. Que el Levante no se va. Ay, un tecito fuerte. Sí, sí. Bueno, cuéntame, Carmen, ¿por qué no llamas? Pues yo llamo porque tengo una capilla que le he hecho al Fai Leopoldo y entonces pues la recaudación que se ha cogido pues lo quiero destinar para esta museñora. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame. La recaudación de la capilla. Fíjate. Mejor causa, yo creo que imposible, ¿no? Para ayudar a Vicente y a sus dos pequeños. Con esta condición la he hecho. Con que poder ayudar a la familia necesitada y ya este programa pues nos da esa oportunidad. Claro que sí. El vehículo. El vehículo. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Nada, mujer. Pues nada, pues la recaudación ha sido de 170 euros. ¿160 euros? 170. Muy bien. Muy bien. Unos 7-0. 170 euros. Perdona, Fernando, ¿cómo se llama? Carmen. Tiene bonito estar el nombre. Muchísimas gracias, Carmen. Nada, mujer. Ya verá cómo sale de todo. Que el dinero es de él y de él va a hacer para ayudarlas. Y ya verá cómo todo va a salir bien. Y esos niños la necesitan. Y para adelante que verá cómo todo sale bien. No se preocupe. Esta es la fuerza que queremos, la fuerza que nos impulsa cada mañana, de personas creyentes o no, de cualquier condición, que se asoman a este patio para compartir lo que tanto nos gusta, lo que nos hace sentirnos mejor, ayudar, ser solidarios, dar compañía. Carmen, un abrazo muy fuerte. Vale, igualmente. Con mis mejores deseos. Un abrazo para las cultas. Claro que sí. Fernando, yo quería decirle una cosita a Vicenta. Vicenta, hola, soy Elena Garín. ¿Qué tal, princesa? ¿Cómo estás? Sí, vine. Te ves guapísima. Muy emocionada. Yo no sé... Ahora mismo muy emocionada. Yo no sé qué veneno te estás tomando, pero es que está absolutamente radiante. Yo no sé si te han dicho alguna vez que eres guapísima y que la bondad que tienes por todos los foros ilumina. Entonces, yo te quería decir que no te preocupes, hija, que a tu niña le quedan ya poquito tiempo para que salgas. Haz la cómplice, haz la cómplice de lo que pasa en tu casa, porque yo creo que es la forma de que ella te ayude y es la forma de que por muchas compañías que haya tenido y por muchos malos tragos que haya pasado, te puede echar una manita y descargue también los niños, los peques, ¿verdad? Sí, sí. Lo estás haciendo fenomenal. Lo estás haciendo en una educación que tu niña, ahora que sale, eso se le ha pegado a lo largo de su vida y por mucho que haya tenido un trance malo, estoy segura, segura, de que será tu aliada. Tranquila. La belleza de la que habla Elena, Vicenta, la belleza que tú irrabias, que tú nos regalas con esta lección que yo, al menos y creo que todos, estoy aprendiendo esta mañana, es la belleza de la verdad. Porque este programa es de verdad. Este programa se hace gracias a personas como tú y a personas como las que quieren ayudar a esta hora, porque quiero que sepas que hay otro andaluz, otra andaluza, otra persona de bien que tenemos al teléfono. ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¿Ana? Sí. ¡Hola, buenos días! Te veo muy lejos, Ana. ¿De dónde te llamas? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde estás, Ana? Estoy en dos hermanas. En dos hermanas. ¿Eh, Nazarena? Bueno, no soy de aquí, soy de Granada. ¡Hombre, como yo! Soy como... ¿Queda todo en casa? Se queda en casa, sí. Pero ahora vivo, ahora estoy viviendo aquí, bueno, pues quería echar una mano a esta señora. Sí. Me gustaría conocerla. ¿Te gustaría conocerla? Sí. Como estoy... Cuando usted quiera, cariño. Pues pasarme por su casa y lo que le haga más falta, si ella prefiere ropa o quiere comida, pues salir las dos, que también le puede hacer bien salir de su casa y comprarle algo, lo que necesite, lo que más necesite. O sea, que tú ofreces la posibilidad de conocerla personalmente y de decirle a Vicenta ¿Qué te hace falta? Creo que me dice Mercedes, mi jefa que está en todo, mi pepillo brillo me dice ya, para comerse, para comerte Mercedes. Le dice Mercedes que eres voluntaria de la Cruz Roja. Sí, así es. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con... No, sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. Me interesa esta señora porque yo tengo un amigo que está pasándolo muy mal, tiene una enfermedad también bastante... Ajá. Y le quiero mucho y lo estamos pasando mal, entonces quiero echarle una mano a ella también. Ana, cuando tú me dices que no tiene que ver que sea voluntaria de la Cruz Roja, te voy a decir que tiene mucho que ver porque mi madre lo fue. ¿Ah, sí? Sí, mi madre lo fue. Pues me alegro mucho. Yo cuando era jovencita también lo fui. Sí, sí, sí. Y sé que quien tiene esa vocación es porque es muy buena gente. Eso quisieramos ser, pero esa mujer, esa mujer que tienes tú, esa mujer que tienes tú ahí es tremenda, de verdad, como lo lleva. Son personas que, como ha dicho este señor... Efectivamente. Dan siempre pensando en los demás. De esa forma, dan. Oye, Ana, para que nos quede claro, sobre todo a Vicenta, pero permíteme, en definitiva, ¿cómo quieres ayudarla? Pues cuando salgamos las dos, igual me da... Bueno, soy pensionista y, bueno, 100, 150 euros sí que me podré gastar en ella. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! ¡150 euros son muchísimo dinero! Son mucho dinero, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte a dos hermanas y para ti en particular. Gracias, gracias. Adiós, paisana. Y para la Cruz Roja, por supuesto que sí. Vicenta, quiero que sepas que son muchas las personas que siguen llamando a esta hora y quiero que las conozcas, porque quiero que toda Andalucía sepa que hay un botón solidario que está activado esta mañana, que hay una fiesta que estamos compartiendo en este plató Andalucía con un público maravilloso de Estepona, de Manilva. Gracias a ti, Vicenta. Gracias a ti. Seguimos contigo enseguida. Aquí en Tiene Arreglo. Seguimos adelante en Tiene Arreglo, en esta mañana tan especial en la que estamos estrenando tercera temporada. Por cierto, efectivamente, que me lo recuerda Mercedes, que no se nos olvide, hoy ofrecemos trabajo, ¿eh? ¡Oh! Sí, 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 sí. 21 puestos de trabajo. El teleoperador, ¡ay, qué bien! Me dice una paisana de Estepona o de Manilva, ¿eh? Que están con nosotros hoy. De Estepona. ¿Hace mucha falta trabajo? Bueno, pues en Tiene Arreglo tenemos la posibilidad de conseguirlo. Luego os contaré cómo. ¿Cómo? Pero seguimos con Vicenta. Vicenta es la que domina, la que gobierna la mañana de Tiene Arreglo a esta hora con un caso que nos sobrecoge, un caso que nos emociona. Vicenta, a la que ya estáis viendo, es abuela y madre a un tiempo de dos niños que tiene a su cargo. Los tiene porque su hija, la mamá de Brian, de nietecito, se encuentra en prisión. Vicenta está muy preocupada porque sufre una grave enfermedad que además se le ha reproducido y está a las puertas de un nuevo episodio en su tratamiento, en su terapia. Pero lo que más nos sobrecoge es que ella no habla de sí mismo, ni siquiera de su enfermedad. Lo que más le preocupa de su situación son esas dos poderosas razones que se llaman Gisela y Brian y estamos pidiendo a Andalucía que se vuelque con su causa. Vicenta. Dime, Fernando. Llamo un ratito hablando. Dime, mi alma. Sí. ¿Y tú creías en la solidaridad, en la bondad de la gente? La verdad es que sí, Fernando. De verdad que sí. Porque yo creo que Andalucía tiene esa cosita. Lo mismo que son otras, a lo menos, un poquito más de otra manera, pero esa cosita sí la tenemos los andaluces. Que cuando venga alguna persona que de verdad le hace falta, que de verdad le habla con el corazón, yo creo que sí. Yo pensaba que sí. Ahora mismo he llamado a mis niñas, he llamado a mis niños para ver qué pensaban, qué decían. Y ¿sabe lo primero que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Dice, sí, mamá, ya sé que ya tengo los libros. ¿Sabes por qué? Porque es que este año pasado lo que han tenido ellos han sido fotocopias. No los verdaderos libros, porque no los tenía, no tenía el dinero para comprarlos y lo que tenía eran fotocopias. Este año, gracias a este señor, pues sí tiene sus libros. Un libro en color. Sí tiene sus libros. Como tiene que ser. Y el de Fonso nos ha llamado hace unos minutos y le ha comprado el material escolar que necesitan críos, de 8 y de 7 años. Gisela, que es muy fuerte, que ayuda. Le dice hermanito, en realidad su sobrino, de 7 años, le ayuda cada mañana. Le da ese empujocito que necesita a su madre. Le seca las lágrimas, que me parece un gesto, un gesto maravilloso, un gesto precioso. Vicenta, yo quiero que sepas que a esta hora de la mañana hay muchas personas que te quieren ayudar. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿qué fuerza tienes, Ana? Sí que tengo fuerza. Tienes fuerza. ¿De dónde llamas, Ana? Desde los palacios. Desde los palacios. ¿Por qué tienes esa energía? Porque hay que tirar para adelante. Claro que sí. ¿Y tú lo sabes bien, por lo que parece? Sí. Pero bien que lo sé. ¿Y por qué? Me quedé viuda. A los 16 años y a los 36 me está muerto mi hijo. ¿A los 36 se te ha muerto tu hijo? Con 36 años. Ya. ¿Se encontraba enfermo, quizás? De pronto. De pronto. Venía de cazar y de pronto le entró un dolor, una campanita, la titi y esa mala y se lo se pone un mes. Eso. Ana. Es muy. Sí. Este programa es un retrato de la vida, ¿verdad? Sí. Porque la vida es así. Estamos compartiendo momentos de esperanza y momentos muy duros. Sí. Tú lo has pasado muy mal por lo que nos estás contando, porque no estamos preparados, ¿verdad? Para la pérdida de un hijo, esa... una ley contra la natura. No está preparada ninguna madre. No me entero. ¿Qué le quieres decir a Vicenta? Porque para adelante, que vendrán tiempos mejores y ayudarle a esos niños que se vuelque todo a Andalucía. Y le voy a ayudar en comprar los zapatos. ¿Y le vas a comprar los zapatos? Sí. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El calzado para Brian. Muchísimas gracias. Y para Gisela. Sí, que me diga los números. Ana. Sí. ¿Tú estás trabajando? Sí, estoy en el ayuntamiento. ¿De los palacios? Sí. Tú no tendrás un sueldo especialmente alto y, sin embargo, quieres dar una parte para Vicenta. Yo quiero que sepas que nos enorgullece y que te honra tu gesto. Y que te lo agradece Vicenta, pero te lo agradece toda Andalucía. Sí. Y yo el primero. Que lo sepas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sepas. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Eres María? Sí, hola, buenos días. Que no sabía que... Oye, María, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que os oigo a todos muy lejos. Luego ya cuando te escucho, muy cerca. ¿Eh? Sí. Porque entras de lleno. Y a ti se te corta también la voz muchas veces. Te entrecorta un poquito. Bueno, lo primero, lo primero, Fernando, me llamo María Jiménez, soy de Guadí. Axitana. Axitana, creo que me conoces un poquito. Darte la enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Decirte que vas a tirar para adelante estupendamente. Tu cara se te refleja la humanidad que tienes, la solidaridad. En fin, que estamos todos contigo y con el programa y ayudarle a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Vamos, Fernando. Estamos contigo. Muchas gracias, María. María, yo quiero que sepas que por encima de todo, ¿eh?, de quien conduzca esta preciosa realidad que se llama Tiene Arreglo, lo importante sois vosotros, las personas que llamáis, las personas que le sacáis la sonrisa a Vicenta, que le dais un norte, una esperanza, que le decís, como comentábamos en plan castizo, pa'lante. Sois vosotros los importantes. Te agradezco de corazón tu generosidad, María, y yo quiero que tú nos cuentes cómo puedes ayudar a Vicenta. Vamos, yo le voy a mandar un paquetito con ropa, con las mochilas para los niños y voy a ayudar con 150 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir la presencia. Muchísimas gracias, Ana. Mira, yo estoy casada, tengo un hijo que es amigo tuyo. ¿Un hijo que es amigo mío? Sí, sí. ¿Quién es tu niño? Es que me va a regañar. No, me dejes así. Dame el regalo completo, por favor. Si es amigo mío, le va a encantar. O sea, Rafa Vega. Hombre, Rafa Vega. ¡Viva la madre que te parió, que eres tú! Bueno, pues, me vais a permitir, yo no sé, María, si tú quieres que yo lo cuente, pero me vas a permitir que lo cuente. Veréis una cosa. María es una luchadora. Vicenta, María también sufre una enfermedad que es prima hermana de la que tú padeces. Es un cáncer de mamá. En su caso es un cáncer de mamá. Sí. Y quiero que sepas que María es otra peleona, una luchadora infatigable. Que María le dice a Rafita, Rafita Vega, bueno, Rafita es como mi hermano. Sí, yo... Le dice, para adelante, niño, que no hay barreras. Que lo que hay es que seguir luchando cada día por estar felices, por afrontar la vida con esa actitud. En eso también consiste la vida que refleja. Claro que sí. Y la reloj, ¿eh? Sí. Sí. Yo le quiero decir a Vicenta que sí se puede, que tienes que tener mucho optimismo. Es que no... ¿Me estáis oyendo? Perfectamente. Sí. Lo que pasa es que me deja a mí sin palabras. Pues yo lo que quiero es que... Eso es. Que hable vosotras. No, Vicenta, que para adelante, que nosotros, la enfermedad, un 80% de cura, yo pienso que la tenemos nosotros en nuestra mente, en querer curarnos, en querer ir para adelante. Mira, yo esta mañana te voy a decir una cosa. Cuando ella me tiene arreglo, antes de empezar a hablar, ¿sabes lo primero que he hecho? Pintarme los labios para salir guapa, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y lo estamos notando, ¿eh? Sin verte. Claro. Sin verme, pero mira, me veo yo, me veo bien, y entonces eso es lo que hay que transmitirle a la gente. Claro que sí. Es verdad, es verdad, porque sintiéndote bien tú, ¿verdad? Sí, sí. Se lo transmite a los demás. Sí, 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 sí. La gente que te rodea te quiere ver bien, quiere verte con optimismo, con fuerza para seguir luchando, y ya está. Esto es una enfermedad grave, muy traicionera, pero que tenemos que estar muy preparados para lo que se nos vaya presentando. Y ya está. Sí, así es. María Vicenta, hermanadas en el dolor y hermanadas en la esperanza. Sí. Quiero deciros que, por nuestra parte, he prohibido quejarse. Sí, no se puede no quejarse. Por nuestra parte, digo, ¿eh? Por la vuestra, lo que queráis, que será lo lógico. Lo maravilloso es cómo lo haces. No nos quejamos tampoco. No, a mí no me han visto quejarme ni gente, ¿eh? No. Claro que no. Hay que tirar para adelante, Vicenta, que tienes mucha fuerza. Hay que tirar para adelante, hay que seguir. Esos ojos de esperanza que tienes y esa sonrisa, tienes que conservarlas y tienes que seguir así. Ojos de esperanza. María. ¿Has visto qué bonito es cuando pasas un mal día, un mal rato, y hace un día de estos buenos y te has asomado a la ventana? ¿Has visto qué bien? Y ves la luz del sol, ves como sí. Otro día más. Otro día llevamos para adelante. Sí, 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 sí. ¿Ves? No tiene que ser así, hija. Claro que sí. Hoy sale el sol, sale el sol, ¿eh? Gracias a tu solidaridad, María. Sale el sol en la casa de Vicenta. María. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso a Vicenta, María. Muchos besos, María. Fernando. Vicenta, me dicen que tengo a alguien aquí en el plató que levanta la mano donde está. Y será por algún buen motivo. Voy a buscar el micrófono. Permitidme que lo tengo por aquí. Aquí está. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Pues mira, el público... ¿Cómo te llama? Paqui, Paqui. Paqui. Vengo de Estefona. Paqui de Estefona. El público de Manilva y Estefona. Ajá. Hemos hecho una recolecta de 173 euros para Vicenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Un minutito. Quiero mandarle un abrazo muy grande a mi madre, que es la mejor madre del mundo. Con los 66 años que tiene. Y es la persona más buena del mundo. Que me está nosotras viendo. Un abrazo para ti, bellas. Muchísimas gracias. Por Vicenta y por ti, Paqui, que yo le mando también un abrazo muy fuerte a la mía y a todas las madres de Andalucía. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín de Pilar. María Pilar. Ahora sí lo voy a decir como mi madre. Llevo toda la vida en la tele deseando hablar de mi madre y al final, claro. A mi madre... Sí, sí, le llaman... Maripili le llaman a la mía, ¿eh? María Pilar. Vale. ¿Y de dónde llamas? Llevo de un pueblo de Córdoba. Llevo de un pueblo de Córdoba. Sí. ¿Que tú no lo quieres decir el pueblo que es? No. Mira, quiero mandar 200 euros para esa señora. ¡Muchas gracias! Por cómo es una necesidad. Muchas gracias. ¿Y cómo quieres dar el número de cuenta? Tú no te preocupes por eso. Ten en cuenta que, bueno, hay un equipo de producción trabajando, ¿eh? Y en cuanto se acaba la conexión, el equipo de producción, de redacción, que, por cierto, son un equipazo, ¿eh? Sí. Que, bueno, cumplen el tópico. Buenos profesionales y mejores personas que seguro que se van a poner de acuerdo para los trámites y para lo que haga falta para que ese dinero le llegue a donde debe. Es a la receta y a su niño. Llevo mucho tiempo llevando y nunca he entrado. Y ahora, gracias a Dios, he entrado. Perdóname, que no te he escuchado. Dime. Que llevo tiempo pidiendo esa madre y nunca me la habéis cogido. Y ahora, gracias a Dios, lo he cogido. Pues hoy era el día. Hoy era el día, sí. Tengo cosas hoy para pedir. Que vida la causa. Sí. María Pilar, ¿por qué te ha conmovido el caso de Vicenta en concreto? Sé que tiene muchos matices, ¿no? La historia que nos plantea Vicenta. Martina Pilar. Dime, María Pilar, sí, cuéntame. ¿Por qué? Pues me ha conmovido porque veo una señora que me da mucha lástima de ella. Es un mío animal. Que me da mucho dolor de esa familia. Mucha lástima. Y por eso quiero ayudarla. ¿Tú estás cobrando una pensión? Una pensión, sí. Y sin embargo puedes sacar esos 200 euros tan valiosos. Quiero que sepas que me impresiona. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Seis hijos. ¿Y tienes nietos? También tengo seis. ¿Tienes nietos? Seis. Seis, seis. Seis nietos tienes. Seis. Yo quiero que tú me digas cuál es el mensaje que tú le lanzas a tu hijo cuando lo has educado y le dices, niño, lo más importante en la vida es, ¿para ti qué es? Lo más importante para mí es creer en Dios y ser bueno. Y ayudar una a la otra a lo que se pueda. Y hacer lo que se pueda por los demás. Pilar, Vicenta te escucha. Sí, te escucho, te escucho. Y Pilar, te digo que Vicenta te escucha también. Sí. Hola, Vicenta. Hola, Pilar. Quiero darte mucho ánimo. Muchísimo. Quiero darte mucho ánimo. Y que sigas adelante con todo, que verás cómo vas a salir. Claro que sí. Vamos a seguir con uñas y dientes. Adelante. De todas maneras. Adelante. Pero también lo pasa mal. Claro. Un abrazo fuerte. Pilar. Y un beso muy grande para los niños, para usted. Pilar. Quiero que sepas que para mí tenía que ser en este día en el que te conociera, en mi primer día. Y que es una alegría enorme que hayamos hablado. Gracias por tu ejemplo, Pilar. Un beso muy fuerte. Son las 12 menos 5 del mediodía. Y creo, y creo, arquitecto, enseguida estoy contigo, porque te quiero... Que tú eres veterano, ¿eh? En este espacio. Quiero que me cuentes, Javier, lo que le está pareciendo este caso y esta mañana. Pero antes, lo más importante, sigue la fiesta de la solidaridad en Tiena Arreglo. ¿Con quién hablo? Buenos días. De paseo, ¿no? Un momento. Que estás hablando. Vale. Bueno, ya. ¿Me estás entendiendo? A ver, a ver. Hola, José. Sí, dígame. Dígame usted. Pues nada, aquí estamos barriendo la cocina. Barriendo la cocina. Tú sabes que este es de los míos también, ¿eh? Que yo también lo hago. Claro. Las labores propias de tu sexo y condición. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde llamas? Está tocado, de los Rosales. Los Rosales. Ole. Oye, un pueblo, por cierto, precioso, que le mando desde aquí un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. ¿Por qué no llamas? Nada, pues para ayudarle a esta señora que está la pobre pasándolo mal. ¿Qué edad tiene, José? 64. 64. 64. 64, voy a cumplir. 63. Bueno. 63. Vamos a dejarlo en su justa medida. 63. Vale, vale. Claro. ¿Estás casado? No. No, yo adiós. ¡Ah! Esto no le queda a otra. ¡Ay, qué! Con una conmade. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué rotundo ha sido, ¿eh? Oye, pero tampoco está tan mal la cosa, ¿no? No, hombre, te lo digo, te lo digo porque resulta que estoy cuidando a mi madre y, mira, estoy cuidando a mi madre. Ajá. Si tuviera a mi señora, mi señora diría, tu mujer me está mejor en un asilo, y así estaríamos nosotros libres. Bueno, toda la mujer. Porque tengo a mi tía que tiene tres hijos y tres nueras, y está sola, como un perro, y tiene 90 años, y tenían que estar los hijos en la cárcel. Y yo estoy cuidando a mi madre. Y entonces, si yo tuviera a una señora, mi señora me obligaría a mí a tener a mi madre por ahí abandonada. Y por eso es que lo digo, no es por otra cosa, padre. Es una pequeña división de opiniones, ¿eh? Javier, todavía hay que decirlo, ¿eh? No, 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 no. Pero no tiene que ser así, ¿eh? Escúchame. ¿Qué? Me dice mi Mercedes-Falz que hay hombres, hombres y mujeres y mujeres. No las quiere nadie. ¿Cómo, cómo eso? A las personas mayores le están deseando pegarle la patada. Que no, que no, que no, que no hagas tú estadísticas así, que no, que íbamos a hacer nosotros sin que... Lo que no hay así, lo para todos, pero si hubiera, madre mía. Hombre, qué vas, tío, hoy en día es el siglo en el que los abuelos están ayudando a los jóvenes para salir adelante, por favor. ¡Claro! ¡Claro! ¡José! Sí. Que por cierto, tú también tienes edad, permíteme, para ser abuelo, ¿eh? Sí. Tu madre te cuida a ti de pequeño, ¿eh? Y tú la cuidas ahora a ella. Con lo cual, aunque tú te nos hayas puesto un poquito áspero diciendo, yo no quiero... Te voy a decir una cosa. Tú eres solidario, tú eres generoso y tú eres un ejemplo de humanidad. Así que no te cierres. Tú ábrete. No seas erizo, ¿eh? Que los erizos pinchan. José, ¿cómo quieres ayudar? Pues nada, a ver, voy a mandar 100 euros para poder continuar ayudando a otras personas también y que le hagan falta. ¡Muchas gracias! Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Que te había interrumpido. No, 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 yo por hablar con Vicenta, Fernando. Sí. Vicenta, buenos días, soy Javier Díaz, soy arquitecto. Hola, buenos días. Hemos visto tu casa, pero yo no... cuando... siempre les lo digo que cuando falta algo que comer y alguna necesidad más cubierta, esas cosas ya pasan a un segundo plano. Bueno, para mí es un verdadero honor estrenar tercera temporada con una historia como la tuya. Ayer hablando y con mi amigo Manuel Carceler me decía, tengo a Vicenta mañana que una señora... y va a decir, una tía, con mucha fuerza. Vicenta, y efectivamente Vicenta, has dicho una frase que dice, la verdad es que sí creo en la solidaridad de la gente. Creo que cree en esa solidaridad de la gente porque tú has sido solidaria al ser abuela con 41 años y hacerte cargo de Brian. Te hemos visto con lo que tiene encima que estás más sonriente que llorosa, con lo cual para mí enhorabuena es un honor y de verdad lo haces muy bien. Enhorabuena Vicenta. Enhorabuena. Muchas gracias. Fernando, si me permite un apunte, Vicenta, buenos días, soy Josefina Villena, yo soy abogada. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier, lo suscribo íntegramente, pero aparte me ha encantado la historia de Vicenta porque es el vivo ejemplo de una persona que cree en las personas. Desde el principio ha dicho, yo no tengo duda que Andalucía a mí me va a responder porque tengo un problema y vengo a ti en arreglo para pedir ayuda y para que me ayuden a solucionarlo. Y desde el minuto uno... Desde el primer momento. No lo ha dudado. Entonces me encanta redescudir a personas que siguen confiando en personas. De verdad Vicenta, enhorabuena porque aparte la fortaleza con la que está llevando la enfermedad, el ejemplo que yo no sé si tú eres consciente del ejemplo que le estás dando a los dos pequeños, a Gisela y a Brian, que el día de mañana van a ser dos pedazos de personas nada más que por lo que están viviendo ahora de pequeñitos. Se van a comer el mundo. Ellos sí que no van a tener barreras, te lo aseguro. O sea que muchísimo ánimo y sé muy fuerte Vicenta. Qué importante este programa Fernando. Es muy importante porque te das cuenta de que no siempre hay que ver lo más alegre, lo más positivo, hay que ver de todo en la vida. Mira, yo tengo... lo voy a contar. Mis padres cuando lleguen a casa me van a matar, pero yo lo voy a contar porque la verdad que para mí fue un antes y un después. Y ahora este programa me lo ha vuelto a dar, ¿no? Yo cuando tenía 12 o 13 años, pues resulta que... bueno, yo es que me... digamos que me he reformado con los años, ¿no? Yo estaba un poquillo como... Y no me he reformado. Eso es mentira. En el sentido de que estaba un poquillo como en los mundos de Yuppie, ¿no? Yo no estaba pendiente de llegar a casa a tal hora. No estabas centra ahí ya. Exactamente, exactamente. No ha pasado la mayoría. Sí, ¿no? Bueno, pues con 12 o 13 años, pues yo salía del colegio y yo me iba por ahí. Y mi madre se plantaba en la puerta del colegio y decía, ¿dónde está esta niña? Y una de las veces, me acuerdo que fue el día de Andalucía, yo llegué a mi casa y yo decía, pero Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y me veía mi padre y me dice, te vas a sentar ahí. Y me sentó en el salón y puso la tele, puso la tele y puso un vídeo. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Y me dice, ahora vas a ver lo que yo he visto. Es una cosa que me emociona porque me impactó, ¿no? Me impactó. Puya. Dice, vas a ver lo que yo me he tragado con tu madre. Y me sentó, y me sentó, a mi madre la puso delante en el vídeo, y vi a mi madre llorar desconsoladamente porque yo ese día no había llegado a mi hora. Entonces, ese día dije, Dios mío, hay que ver las cosas para sentir. Y este programa me está volviendo a poner en mi sitio y decir, las cosas hay que verlas porque si no el corazón no las puede sentir, lo bueno y lo malo. Luego se disfrazará con el humor que se quiera ver porque la vida hay que verlas así. Pero las cosas hay que verlas. Así que, mil gracias de nuevo a todos los casos que han pasado, a todos los que vienen, y muchísimas gracias por la lección. Elena. Te doy la razón absolutamente. Y añado que para mí lo más verdadero de este programa es que las historias que aquí se cuentan, además de ser reales, le pueden pasar a cualquiera. Le pueden pasar a cualquiera. Esa es la realidad de Tiena Arreglo, la realidad que compartimos cada mañana. Y por cierto, Vicenta, su hermana, que tiene un nombre precioso, Remedios, fue quien nos llamó. Ella también, también en su día, supo cuál es la solidaridad de Andalucía gracias a esta ventana abierta de pared en parte. Esa es otra cosa a la cual yo quiero agradecer también, porque mi sobrina ya ve la situación en la que está, y está bastante malita, claro. Mi hermana lo ha pasado muy mal porque es un peso que ella ya no podía con la niña, pesa ciento y pico de kilos, y la verdad es que se ha volcado todo el mundo con ella. Le han arreglado su cuarto de baño para que pueda bañarla en la sillita de ruedas, la han puesto en su habitación para que tenga un poquito de más intimidad. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Remedios, tu sobrina, ¿qué enfermedad tiene y cómo se encuentra además? Ella nació, le crecía el cerebro. Ella tiene una válvula puesta, detrás del oído, que va al corazoncito, otra al estomaguito y otra a sus partes. Es que tiene un nombre muy raro, Fernando, y no sé si es que es lo mismo. Espina bífida. ¿Cómo? Espina bífida. Ajá. Y hilocefalia. Sí. ¿Está mejor? ¿Se encuentra mejor ahora? Porque la ayudaron. ¿Cómo? ¿Se encuentra mejor ahora? Sí. Ahora está mejor. Ahora está intentando a ver si puede meterla en algún colegio, porque ayer la han diagnosticado una enfermedad en los huesos. Ya. Fibro no sé qué. Será fibromialgia. Y la han diagnosticado eso y va a intentar meterla con la paguita que tiene la niña, pues meterla en un colegio, porque ya la criatura es que no puede. Ya no puede levantarla y con esta enfermedad muchísimo... Pues le enviamos a tu sobrina. ¿Cómo se llama tu sobrina, por cierto? Rocío. Rocío, Rocío. A Rocío y a tu hermana Remedio. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? De tu tita la loca. Muy fuerte. Y de eso me dice así. Un besito. Un besito muy grande, muy grande, cariño. Son las 12 y 6 minutos del mediodía. Vicenta, quiero que sepas que al teléfono hay alguien que te quiere ayudar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días. Yo me llamo María Teresa. María Teresa. ¿De dónde llamas? Pues de un pueblo de Córdoba, de Piedraba. ¿De un pueblo de Córdoba, perdona, que se llama? Piedraba. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 42. 42 años. Muy joven. Joven, sí. Estamos ahí más de uno rondando, rondando, ¿eh? Sí. Vosotros, vosotros. Cuéntame, ¿por qué el caso de Vicenta es de esos que dice tengo que llamar por teléfono? Tengo que llamar porque yo me encuentro con la misma situación de ella y entonces pues me ha llegado el caso de esta mujer. Bueno, te oigo regular, pero te he entendido. Sí, estoy muy mal. Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma, María Teresa. Te voy a hacer la preguntita para que tengamos los espacios que si no nos amontonamos y no nos entienden en casa. Yo te quiero preguntar, dice que mi caso es igual que el de Vicenta, pero ¿en qué sentido? Es parecido, mi casa, yo también tengo mi casa, pero bueno, eso no importa. Nos vamos a contar cosas ahora. Tú sabes una cosa, María Teresa, hace unos instantes nos ha llamado desde Guadix, María, que también tiene un problema de salud similar. Y bueno, pues de alguna forma me entusiasma, ¿no? Que entre personas que sabéis lo que estáis pasando y cuál es el sufrimiento, bueno, pues conectéis al punto de querer conoceros y de querer ayudar. Hombre, eso es por supuesto. Pero bueno, eso que te estoy contando, yo tengo mi caso, es que yo no tengo casa, la situación es un dios, entonces pues no puedo arreglarla. Bueno, luego también soy deuda, porque me venía muy joven, con un niño, mi niño tiene seis años, parece que se me ha tenido un accidente de tráfico, pero bueno, él llama para ayudar y no para contar historias. Bueno, pero a mí me gusta que lo compartamos todo, ¿no? Porque son evidencias tan profundas, tan fuertes, que le dan, si cabe, si cabe, más valor a esta llamada, ¿no? Entonces eso que, eso que te estaba contando, mi marido, yo te maté a ese año y medio, y te tuve la noticia, eso si te acordarás, y bueno... ¿Tú estás ahora mismo con posibilidad de trabajar, estás recibiendo algún tipo de ayuda? Sí, yo tengo la ayuda. Y mi niño tiene su juanda. Recibes ayuda, necesita ayuda, y da ayuda. Yo creo que ya estamos ahí, yo le doy ayuda. Yo quiero le darte a mover, 200 euros. ¿Cuánto, perdóname, que es que se ha entrecortado? 200 euros. 200 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso. El esfuerzo de María Teresa es el que le da sentido, en gran medida, a tiene arreglo. Quiero decirte gracias de corazón. Quiero decirte que tu ejemplo es muy válido, no solo para mí y para todos los que estamos en este plató, sino estoy convencido de para muchas personas que nos ven a esta hora, que quieren tener esperanza, que se vean reflejados también en ejemplos como el tuyo, en las personas que no les sobra, pero que quieren compartir precisamente lo poco que tienen. María Teresa, muchísimas gracias, de verdad. Un beso fuerte, ¿eh? Mucho ánimo. Muchas gracias, María Teresa. Mucho ánimo. Han sido muchísimas, ¿eh? Ha habido un aluvión de llamadas. Y, bueno, es impresionante, ¿eh? La situación económica en la que nos encontramos, de contexto, ¿no?, en plena crisis. Y prácticamente entre el fin de mes, el arranque de mes, después de un verano, da igual, da igual. La gente reacciona, sobre todo cuando le pulsan el corazón, ¿no?, con un ejemplo tan... que nos llega tanto como el tuyo, como el de Vicenta. Y quiero que sepas, por supuesto, que después de tu intervención en el programa, se pondrán en contacto contigo para decirte el grandísimo número de andaluces, de buena gente, de personas solidarias, que quieren ayudarte, Vicenta. Y que lo han hecho ya, esta mañana, aunque no todos han pasado, lógicamente, porque no hay tiempo por el plató de Andalucía. Vicenta, gracias a ti. Dime. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Por darme una lección. No, gracias a todos vosotros. A mis niños. A mis niños, que por ello lo hago todo. Y de verdad, Fernando, es que no sé cómo agradecer todo esto que habéis hecho esta mañana por mí. Este día 2 de septiembre. No se me va a olvidar la vida. Nunca. Muchísimas gracias. Mucho, Vicenta. Nunca se me olvidará tu caso con el que me estreno en Tiene Arreglo. Que ha sido una ráfaga de madurez, de positivismo y de mirar la mañana con tus ojos. Que son los ojos de la verdad, no de la desesperación. Gracias, de verdad, por tu caso y por decirme, no te pongas triste por cualquier cosa. Fernando. Tienes que ser fuerte ante cualquier apresidad, como tú lo eres, Vicenta. Gracias, Vicenta, de corazón. Gracias, Manolo. Gracias a toda Andalucía. Manolo Carcelen, gracias por traernos esta historia. Gracias a todos por, en fin, por hacernos esta mañana más feliz. Quiero recordarles, por cierto, antes de nada, que al final, al final lo he dicho antes, hay 21 puestos de trabajo que pueden ser para ti. O a lo mejor para tu sobrino, o a lo mejor para tu nieto. En definitiva, para alguien que le pueda hacer falta. 21 puestos de trabajo no tiene arreglo para teleoperador. Es muy importante que estéis atentos al final de este espacio. Psicóloga, hoy me llevo una lección de psicología y esto acaba de arrancar, ¿eh, Paloma? Un máster en psicología lo hemos llevado. Qué importante, ¿eh? Sí, porque además son expertos. Mira, siempre, ya la verdad es que la experiencia del programa nos ha enseñado eso. O sea, casi todos son expertos en psicología. Esos niños de 7 y 8 años eran otros expertos en psicología. O sea, que estamos aprendiendo todos los días, aprendiendo. Y lo más importante, ¿sabes, Fernando? Una cosa que me llevo siempre cada vez que vengo, es lo fácil que es ayudar. Lo difícil que nos creemos que es ayudar y cambiar el mundo. Y la gente que no hace nada porque dice, es imposible, y lo fácil, que con una llamada se le cambia la vida a la gente. O sea, que... Nos quedamos con el lema, ¿no? Sí. Imposible es nada, no hay nada imposible, doctor. Y en tu día a día lo vives. Sí, sí, en mi día a día lo vivo y hay una cosa que quiero destacar muy importante. Y es, nos ve mucha gente y de cara a la situación como la que ella vive, en un futuro, debemos de tener una situación con respecto a la prevención. Para no llegar a situaciones como las que ella se puede ver en este momento y estar ahora pendiente de una cita compleja como la que tiene el lunes que viene. Hay ciertos tipos de tumores que tienen una prevención sencilla y el tumor de cervix, que es el cáncer de cuello de útero, es de los que mejor nivel de prevención tienen. Con lo cual, hago un llamamiento a todas las mujeres para que vayan a hacer las revisiones. Es muy importante. Esta es una ventana en la que también es importante la formación o la educación social. Y evita muchas complicaciones. Además, Pedro, es que no se siente, el cáncer de útero muchas veces no se siente. No hay unos síntomas claros. El ir una vez al año es que es fundamental. Es fundamental la revisión fina. Que la prevención cura vidas. La prevención cura vidas. Exactamente. O sea, es que las mujeres todavía nos dan un poco de reparo, ir a las revisiones de los ginecólogos, pero que es que una simple revisión puede evitar un resultado más grave. Claro. Es importantísimo. Fernando, a mí me ha llamado también la atención otra cosa que hemos hablado fina y yo en la publicidad, y es el tema de lo poco que pedía, sin hablar siquiera, no sé si os habéis dado cuenta. No, no, claro, es que eso es lo que yo destacaba de su problema. No solo de la enfermedad, sino se ha hablado en algún momento del padre de los niños, porque creo que no ayudaba absolutamente en nada, y no querían siquiera esa ayuda. Por eso no hemos intervenido y no hemos preguntado en referencia a la pensión. Imagínate tú lo poco que pedían, pudiendo pedir bastante más. Con ellos y con la ayuda que se les ha dado, pues parece que les basta. Y eso es muy importante. Bueno, pues yo quiero compartir contigo una historia que forma parte de la crónica de vida que tiene arreglo también en este año. Quiero hablarte de una luchadora de 13 años que se llama Ana Isabel. Hace mañana, cinco meses, nos contaban su historia. Ana Isabel sufre, bueno, un problema de salud tan, tan grave que la mantiene postrada en una cama. Su madre y su tía estaban realmente fatigadas para poder ayudarle, para poder moverla, porque claro, la cría tiene su peso, son 50 kilos, ¿no? Pedían a ti, arreglo a toda Andalucía, la posibilidad de conseguir Isabel y Gloria un coche adaptado para Ana Isabel. Así lo contamos en Tiena Arreglo. Cuando nació no notamos nada. Fue a los meses cuando empezamos a notar que la niña no hacía nada, que no cogía las cositas, no hacía nada de los niños de su edad. Yo se lo decía a la médica, pero la médica decía, bueno, ya lo hará, ya lo hará. Pero dije, no, voy a ir a otro médico que me dé otra opinión. Cuando me dijo, uy, esta niña tiene un retraso grandísimo, una enfermedad, esto tenemos que empezar a mirar qué es lo que tiene la niña. Yo cuidaba a la niña porque mi hermana se acostó, estaba fatal, y yo me hice un poco cargo de la niña y yo no podía dejarla así. Yo estaba fija en una oficina, estaba estupendamente, pero lo dejé. Yo cobro de la niña y luego por mis padres, que gracias a Dios tenemos buena pensión y ellos son los que nos ayudan. Toda semana hecha lotería primitiva de mucho tiempo, a ver si no me voy a morir sin ver a mi niña montada en su coche. Que me voy a morir y no voy a ver a mi niña montada en su coche. Pero, porque está malito. Si nosotros queremos ir a ver a mis padres, si por ejemplo yo estoy enferma o tengo un niño malito, mi hermana no se puede mover porque está sola. No puede coger a la niña, no puede nada. Quiero ayudar con 100 euros. Pues mira, yo con 200 burillos. Pues yo le voy a dar 100 euros. 1000 euros. 100 euros vamos a dar. Isabel y Gloria se entregaron aquella mañana con muchísima dignidad para decirle a Andalucía necesitamos ayudar a nuestra cría, Ana Isabel, para que, por ejemplo, puede llevarla a ver a su abuelo que está hospitalizado, ¿no? Y hacía falta ese coche. Ese coche adaptado. Se consiguió. Y estoy convencido que tú quieres saber, yo también, desde luego, cómo les ha cambiado la vida en estos casi 5 meses. Jorge Carmona está con estas dos señoras, con Isabel y con Gloria. Y con una gran sonrisa, Jorge. Me encanta volver a encontrarme contigo en Canal Sur. Un abrazo muy fuerte, compañero. Igualmente, Fernando, bienvenido. Teníamos ya ganas de verte en este gran escaparate solidario que cada mañana tiene arreglo. Pues tú muy bien lo estabas comentando. Gloria e Isabel tienen mejor sonrisa que la mía y sus motivos no le faltan porque gracias a toda la solidaridad de Andalucía consiguieron hace muy poquitos meses un fantástico coche adaptado para transportar a la pequeña Ana a sus terapias. Pero lo más importante, también para poder ir a visitar a su abuelo que se encuentra enfermo. Él no puede salir de casa y este coche le da la posibilidad de poder ver a diario a la pequeña. Ellas están muy emocionadas. Yo las tengo aquí muy cerquita. Chicas, buenos días. Hola, Jorge. Hola, Fernando. Hola. Qué guapo estás, Fernando, hijo. Muchas gracias. Guapas vosotras. Guapas vosotras. Qué guapo, qué guapo. Que tengas mucha suerte, Fernando. Escuchadme un segundito. Ya lo sé si os ven la carita, la sonrisa. Yo quiero ver el coche, ¿eh? Yo quiero ver el coche porque es lo fundamental, pero nos lo mostráis en un minuto. Aquí en Tiena Regla. ¡No os vayáis! Buenos días. Hoy puede ser el primer día de tu vida. Desde luego es mi primer día aquí, en Tiena Regla. Desde las diez y media de la mañana hasta las dos de la tarde para compartir lo que nos importa. Para reflejar una realidad que existe, que está y que nos puede pasar a cualquiera. Y para hacerlo con un lenguaje común que nos iguala como seres humanos a todos. El de la solidaridad. Gracias a ese mensaje desde el corazón, el pasado 3 de abril, hace mañana cinco meses, una familia de Andalucía, en este caso en Córdoba, Gloria e Isabel pudieron conseguir lo que pedían. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil como un coche adaptado para Ana Isabel, de 13 años, que sufre una enfermedad que la mantiene postrada y que necesitaban de esa movilidad, de esa ayuda para que su día a día fuese un poquito más liviano. Bueno, pues con Isabel y con Gloria se encuentra a esta hora en Córdoba nuestro compañero Jorge Carmona. Pendientes de ver el coche. Jorge, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Fernando. Tú muy bien lo estabas diciendo. Muy pendientes de ver este coche adaptado que enseguida nos va a enseñar Isabel y Gloria. Isabel, ¿cómo funciona este maravilloso vehículo? Sí, funciona maravillosamente bien. Estoy encantada de la vida. Me ha cambiado la vida, pero vamos, el 100%. Mira, mira, Fernando. Aquí bajo yo mi rampita y aquí monto yo a mi niña y la llevo a todos los chicos. ¡Qué bien lo cuentas! ¡Bravo! Mi hermana ya es otra, ¿eh, Fernando? Ella es otra persona, a casa de mi padre, a la piscina. Vamos a todos lados con Ana. No se nos resiste ya una fiesta. Allí ya nos vamos con mi niña. Gloria, Isabel, una de las... Dime. Bueno, de las metas que queréis alcanzar es que la pequeña Ana Isabel fuera a ver a su abuelo, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el abuelo? Sí. Está un poquito mejor. Bueno, ahí va, ahí va, un poquito, regular, pero bueno. Pero seguro que se le cambia la cara como la vuestra, ¿eh? Cuando vea a su nieta. Seguro, seguro, sí. Lo que te quería comentar era que Ana está en una sillita de ruedas, pero en una cama no, está en sillita de ruedas. Silla de ruedas. Y con ella vamos a todos sitios, pero ya ves que tenemos el coche, pues vamos a más sitios todavía. Porque ella lo que sufre es... Es normal. Licencefalia, ¿verdad? Una parálisis cerebral. Licencefalia, que es como una parálisis cerebral, sí. Pero ella es muy feliz, es muy contenta y muy guapa. Es muy guapa. Como nosotras, Fernando, guapísima. Como nosotras, eso no lo tienen ni que decir, ¿eh? Eso salta a la vista. Pues, ¿sabes una cosa? Lo que más me llega, mientras vemos las imágenes de cómo funciona este vehículo, que le ha mejorado enormemente la vida a esta familia, a la madre, a la tita y, por supuesto, a la protagonista, que es Ana Isabel. Estoy viendo vuestro rostro y más allá de la alegría, de esa alegría profunda, veo la causa, ¿no? La causa de unos andaluces que se han volcado con vosotros. Sí, todos. Andalucía, vamos, no puedo... Te tengo que dar las gracias a todos los andaluces que han sido muy solidarios, sobre todo a Paco Requena, que es el que me ha dado este coche, que me lo ha cambiado por el mío, pero a un montón de gente de Andalucía, Carmen... Mira, aquí tengo el papel, Fernando. A Marisa, a Bartolomé, a Tere de Málaga, a Carmen de Alameda, a Isabel de Alemania, a Sonia de Valencia, a José María de Granada, a María de Laurín de la Torre, bueno, a Remedios de Madrid, a Carolina de Granada, a Verónica de Sevilla, que le mando un beso, a Antonio de Sevilla, bueno, esto ha sido de verdad una maravilla. Es el listado de la solidaridad. Le reciba este aplauso, por supuesto. La mejor alineación. A Bartolomé también. A Bartolomé fue el que me presentó a Paco Requena, que fue el que me dio este coche, que solo cambiamos por el mío. Y yo estoy encantada, y muchísimas gracias, de verdad, Fernando, que me han realizado mucha suerte en el programa. Paco, Paco, o sea, Paco Requena, ha arreglado el coche, Bartolomé también, ¿no? ¿Bartolomé es el que se ha arreglado el coche? ¿Y Paco quién? Sí, Bartolomé nos presentó a Paco Requena, y Paco Requena nos vio, vio a Ana, y de momento dijo, yo os doy mi coche que lo tengo ya adaptado, os lo doy para vosotros. Nosotros le arreglamos la otra mía, la Crisle, y se la dimos a Paco. Y la gracia a todos, a todos, a Paco, a Bartolomé, a todos los que te he nombrado. Paco es viudo, Paco es viudo, y tenía el coche que estamos viendo en pantalla, adaptado para su mujer, y Bartolomé ha sido el que ha dejado vuestro vehículo, que ya tenía unos años, un vehículo... Sí, sí, tenía, sí, grande, efectivamente, el que lo ha dejado nuevo para que Paco pueda disfrutar de un coche convencional. Exactamente. La cadena de favores, digamos. Exactamente, sí, de verdad que sí. Estoy encantada de la vida, Fernando, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Talleres... Casorla. Talleres Casorla y recambio La Viñuela. Bueno. ¿Qué mensaje le queréis lanzar a los andaluces que os están viendo a esta hora, que vieron el pasado 3 de abril, bueno, pues, las sensaciones que compartí, las lógicas de angustia, de desesperación por no poder trasladar a Ana Isabel como precisa, y que ahora os ve en esta situación. ¿Qué mensaje les lanzáis? Que muchísimas gracias, que con poquito que se dé, es mucha ayuda para las personas que lo necesitamos, que aunque parezca ahí es que yo puedo dar más que 50 euros, es mucho para los que nos... porque un poquito de cada uno nos ayuda, vamos, nos cambia la vida a las personas que lo necesitamos. que muchas gracias, que Andalucía es la más solidaria. Yo recuerdo, Fernando, cuando esto pasó, que yo estaba, me parece que estaba yo aquí presente, no sé si te acuerdas de mí, acabamos. Sí, soy Elena Garín, fisioterapeuta, no sé si te acuerdas, Isabel y Gloria. ¿Qué tal? La chiquita ahora se reirá muchísimo más, ¿no? Sí. Es que esta chiquita tenía la ausencia de pliegues en el cerebro, pero los sentimientos, todas las risas, todas, lo expresaba estupendamente, así que tiene que estar feliz, feliz, feliz. Está feliz, se monta en el coche y muy feliz, muy contenta, bueno, es una maravilla, de verdad que sí, sí, estamos encantadas, encantadas. ¿Ves cómo se consigue una familia maravillosa? Claro que sí. ¿Y Ana Isabel cómo se encuentra? Ella bien, muy bien, ya está muy contenta, todo el verano en la piscina que le encanta, viendo a su abuelo, viendo al abuelo, viendo a su amiguita, muy bien, muy bien, muy bien. Decíais que había que ayudar por causas pequeñitas, yo me quedo con esa idea, ¿no? De que muchas veces no podemos ayudar a las grandes causas, porque no están a nuestro alcance, pero estas pequeñas causas, como tú le decías, sí que están al alcance y son enormes, porque nos hacen sentirnos bien. Un poquito, por poquito que sea. Son enormes, enormes. Exactamente, tienes razón, Fernando, por poquito que sea, para nosotros es mucho. Perdón, Fernando, porque con muchos poquitos se hace mucho. Cuéntame. Isabel, Gloria, buenos días, soy Javier Díaz, yo también estaba aquel día con el de la Garín. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Yo me alegro mucho, muy bien, muy bien. porque en vuestra energía, Isabel y Gloria, sabéis que todos los anunciantes de vehículos, de furgonetas de España, se han fijado en vosotras para promocionarnos, porque vais sonriendo. Muy bien. Me alegro de volver a veros. Muchas gracias. Y de que estéis también. Muchas gracias. La alegría que tenían, me ha contado una anécdota, que la chiquitilla de ella decía, sí, yo también la voy a cuidar, ellos hacían partícipes de todo, también incluso a tu sobrina. Yo la voy a cuidar, pero a las 10 de la noche, yo me voy a acostar, para que, para poder ir de, la voy a acostar, para yo irme de discoteca. Esa es mi niña, 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 Isabel, Gloria, os mando un beso muy fuerte, y para Ana Isabel, igualmente, Fernando, igualmente, con nuestro deseo de que la vida sea, cada día, como vuestra cara expresa, más alegre. Vale, muchas gracias. Besos a nuestra parte. Gracias, José García. Gracias. Gracias. Lo hemos conseguido gracias a tu solidaridad. Sí, sí, aunque no hayas llamado por estar ahí, eso le da razón de ser también a esta ventana que abrís vosotros, y a la que nos asomamos todos. La ventana que tiene arreglo, la ventana de lo nuestro, de Andalucía. Quiero contaros el caso de Sofía ahora. Sofía es una niña de tres años, que sufre el síndrome de Moebius. Esto hace que su rostro esté prácticamente paralizado, que no pueda parpadear. También tiene grandes problemas para poder ingerir, para poder tragar, para poder sonreír. A ese síndrome le dicen, el síndrome de la no sonrisa. Tiene además hasta un aspirador para respirar, pero toda esa situación que se le acumula a Sofía podría mejorar con una terapia, con un tratamiento que eso sí resulta costoso en lo económico, en los tiempos en los que nos encontramos. De 4.000 euros para mejorar su capacidad neuronal. Sin embargo, es un tratamiento, no sé si decir muy barato, pero desde luego que tenemos que conseguir esta mañana. Ese es el precio de lo que vale tanto, tanto, tanto como tu solidaridad. Ese es mi reto esta mañana, el tuyo y el nuestro, ayudar a Sofía y ayudar a sus padres, a Francisco y a Sandra, los padres de esta niña de tres años, que reside en Albox, en Almería. Se encuentran con Jesús Toral, referente de Tiene Arreglo. Buen comunicador, buen profesional del periodismo y sobre todo buena persona. Un amigo. Jesús, buenos días. Pero tú quieres que yo hable, después de haberme presentado así. Yo ya me voy a mi casa. He triunfado. Bueno, pues mira, yo tengo que decirte que estoy encantado no solo porque nos volvamos a ver, porque la gente en Andalucía no solo va a ver a ese gran profesional que es Fernando, sino la gran persona que eres. Yo estoy convencido de que en poco tiempo te van a querer, pero en todas partes de Andalucía y estoy encantado de trabajar contigo. Gracias Jesús. Lo importante es que quieran estar todos sumados a este programa para ayudar o para recibir ayuda. Ese es nuestro principal objetivo, sobre todo cuando conoces a familias como la que tenemos aquí. Porque yo cuando he llegado esta mañana me he encontrado a un padre y a una madre desvividos por sus dos hijas, pero especialmente por Sofía. Y cuando yo he agarrado a esa niña en brazos, tú no sabes lo que se siente de ver a una niña tan desvalida y a la vez un caramelito, un bombón. Os va a enamorar a todos y os va a encantar este matrimonio que se quiere mucho, a pesar de que hay una pequeña diferencia de edad. Ya te contarán ellos. Aquí tienes a Fernanda, a Francisco y a Sandra. Pues nosotros tenemos... Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Sandra, buenos días. Y bienvenidos a Tiena Reglo. Gracias. Muchas gracias. Os agradezco mucho que estéis con nosotros. Sois muy jóvenes. ¿Qué edades tenéis? Yo 25. Yo 32 años. 25 y 32. Sí. Muy jóvenes. Arrancando. Arrancando. Sí, vaya. ¿Cómo se encuentra Sofía? Es muy difícil. Pues hombre, ella, pues dentro de su enfermedad, ahora está bien. Lo único, pues que ella, pues no puede hacer muchas cosas, como andar, sonríe, pero no se le muestra en su cara, no puede parpadear, no puede mirar hacia los lados, no puede comer, no puede incluso ni abrazarnos, ni mostrarnos cariño de ninguna manera. Ella, pues, no se... no puede hacer nada. Entonces, pues, son muy duros el vivir el día a día así, aunque ella va mejorando muy poquito a poco. Hacemos todo lo que podemos por ella cada día, pero, pero, bueno, necesita este tratamiento porque es muy sencillo para que ella pueda avanzar en el futuro. Y, bueno, hasta donde ella pueda hacerlo. También es que pensábamos que, que Sofía, yo personalmente pensaba que mi niña iba a mejorar un poco más, pero veo que pasan los años y la niña está demasiado estancada. Entonces, creo que ha llegado el momento en que tenemos que dar un paso más y luchar, pues, aunque no podemos afrontar esto económicamente, porque su lucha, por desgracia, es solo económica, donde hay que trabajar con ella mucho, en la fisioterapia, logopeda, y, bueno, no es de un día, sino de toda la vida. Y ya hemos tomado la decisión de no quedarnos quietos y dar un paso más, que es, pues, buscar donde no tenemos nosotros, pues, llegar. Yo estoy viendo a mamá, a Sandra, acariciándolo, el rostro, la carita, a su niña, como la besa, y me llega muy dentro, ¿no? Porque repito un poco lo que decía hace un rato, es el gesto natural lo que hacemos todos los padres cada mañana o al acostarlos. Sin embargo, en este caso, en vuestro caso, la situación es bien diferente a la de cualquiera. ¿Y cuándo notasteis que Sofía tenía esta situación? Pues cuando estaba embarazada yo, ya tenía problemas, pero no sabíamos por qué, porque al ser una parálisis facial, pues, no se ve. Entonces, cuando nació, a partir de ahí, pues, ya fueron, nos dieron el diagnóstico, al mes de nace ella, y ya pues, todavía no te hace la idea, cuando es algo nuevo para nosotros, no te hace la idea, te va haciendo la idea cuando la vas viendo, los meses, lo que hemos pasado en el hospital, lo que ya ha sufrido, y cada vez, pues, se hace más dura, ves que va creciendo, que, pues, que no va, que mejora, pero muy lento, no es lo que espera. Entonces, pues, es duro y nos agarramos para lo que podemos y cualquier cosa, pues, para nosotros, lo que puede hacer, lo pequeño que puede hacer, para nosotros es grande, entonces, pues, nosotros queremos intentar, aunque para nosotros es muy difícil hacer esto, la verdad, pero por ella, pues mira, hacemos todo, todo lo que podamos y más, para que ella mejore. Tenéis otra, otra niña, que es un regalo del, del cielo, que se llama Alicia, ¿verdad? Tiene un añito. Sí, sí, la quiere mucho a su hermana, la verdad, y bueno, es como, la satisfacción, pues, de, al menos, pues, de que está sana, de que puede comer, puede andar, puede sonreír, puede jugar con su hermana, aunque su hermana no juega, pero al menos ella la abraza, la besa, no sé, con nosotros, no abraza, eso no hace a nosotros mucho, no hace más fácil el día a día, porque él ve a Sofía, que ella no puede hacer esas cosas, pues, es muy complicado, es muy difícil, es muy duro, el que lo pasa, es el que lo sabe. A mí me gustaría añadir que Sofía, cuando ella nació, pasamos un año muy duro, donde al ser una enfermedad rara, los doctores, pues, no sabían muy bien a qué se enfrentaban, en ese año, pues, Sofía ha sufrido mucho, mucho, tanto como varias paradas cardíacas, y, bueno, se ha enfrentado a varias operaciones, incluso la tuvimos que trasladar al hospital. Cuando una lucha es tan grande y tan enorme, como la que hemos tenido que ver a nuestra hija sufrir mucho, mucho, y te encuentras en este punto, en el que la ha mejorado un poco, pero no lo suficiente, como para tener una calidad de vida normal, pues, te planteas que tienes que seguir luchando, tienes que seguir luchando, y no te puedes rendir, aunque en el momento, hay muchos momentos malos, pero hay que continuar luchando, y, y aunque no está en nuestras manos ahora mismo, porque, por desgracia, la ayuda que Sofía necesita es económica, porque los tratamientos que a ella la pueden mejorar, solo son económicos, pues, no nos queda más remedio que intentar en otros, en otros sitios, como, por ejemplo, hoy en el programa. Yo te doy las gracias, Francisco, te lo doy como, como padre, como ser humano, ¿no? como persona a la que tú te abres, y a la que yo me abro a esta hora del, del mediodía, de en par en par, para decirte que, que lo vamos a conseguir, ¿sabes? Muchas gracias. que lo vamos a conseguir, que vamos a, a intentarlo todo, para que Sofía, y para que vosotros, tengáis un poquito, de más, de calidad de vida, porque incluso, por lo que yo sé, las terapias, podrían mejorar muchísimo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Pues Sofía, tiene sus terapias, que gracias a ella, va mejorando, poco a poco, esta nueva, que en Guadalajara, donde vamos a intentar, que vaya Sofía, aunque es muy costosa, para nosotros, no sabemos exactamente, hasta qué punto, la va a mejorar, está claro que, que los especialistas, nos han aconsejado, que vayamos, porque el cambio, es un mes de tratamiento continuo, equivale a 10 meses, de un tratamiento normal, la diferencia es enorme, yo espero, que mi Sofía, por lo menos, pueda andar, y se pueda mantener, sentada, que no lo hace, con esas cosas, pues yo ya, me conformo, eso no quiere decir, que vaya a dejar de luchar, porque eso no lo haré nunca, mientras esté con vida, pero, Sofía no puede estar, sin rehabilitación, si Sofía, está sin rehabilitación, se le torcerían sus manos, su espina, sería algo, se pondría cada día, mucho peor, de lo que ya está, sin embargo, eso no se puede dejar, nunca. Sin embargo, podría mejorar, de manera, espectacular, Elena, como fisioterapeuta, esas terapias, de las que estamos hablando, podrían hacerle, que esta chiquilla, que ahora mismo, está prácticamente inmovilizada, Sofía, pueda ya entre andar, ¿no? Por supuesto, haría que la chiquita, que Sofía, pues tuviera, un movimiento, de la cabeza normal, que tuviera la cabeza, más erguida, es una combinación, de varias técnicas, de fisioterapia, que evidentemente, son muy costosas, porque es que es muy intensivo, diariamente, es un trabajo, totalmente multidisciplinar, porque no solamente, será de fisioterapia, será también de logopedia, es que hay dos pares, nerviosos, dos pares craneales, que son el séptimo, que es el facial, y el sexto, que es el lateral, del ojo, y estos dos pares, se ven afectados, pero también, se ve afectado, el tono muscular, ¿eso qué quiere decir? que la musculatura, en vez de contraerse, como debería de contraerse, se contrae un poquito, más flojo de lo normal, no se mueve con la rapidez, y con la fuerza que debería, entonces, todo eso hay que estimularlo, ¿cómo se estimula? Pues diariamente, haciendo que la chiquita, aprenda a sentarse, que sea capaz de hacer alcance, todo eso, pues requiere, y sobre todo dinero, lógicamente, y es muy necesario, porque ya lo tendría que haber hecho, estos niños empiezan, pues con una, con una falta de expresión, pero también, luego van saliendo cositas, que ya debería, en los primeros años, tener un poquito, más avanzado, y es un deber de todos, ayudarle, de verdad. Francisco, vosotros habláis de, de vuestra obligación, como padres, intentar, ayudar a Sofía, cada día, y en ello estáis, entregados, y yo quiero que, que tú sepas, que vuestro ejercicio, es un ejercicio de, dignidad, el de estar en Tiena Arreglo, esta mañana, es un ejercicio, de dignidad, porque, todos, todos, lo haríamos, ¿verdad? Pedir ayuda, por nuestra hija, por una cría, de tres años, en este caso, que es un dulce, que, y rabia ternura, que es vuestra vida, pero que necesita, una serie de, de ayudas, a fin de cuentas, para que, pueda tener un, un día a día mejor, ¿no? Simplemente, poder, erguirse, ¿eh? Depende de esa, de esa terapia, y estamos hablando, como nos comentaba, Francisco, de que no vaya a peor, por tanto, simplemente, con esa terapia, poder erguirse, poder tragar, poder, respirar, sin, sin una máquina, ¿no? Y Andalucía, si me lo permitís, humildemente, ¿no? Que vamos a ayudar. Vamos a llamar, a los teléfonos, que hay sobreimpresionados, en pantalla, 951, 039, 118, 951, 039, 114. El reto está, en 4.000 euros, para un tratamiento, que haría que Sofía, mejorase, exponencialmente, su vida, y sus padres, están aquí, para defender, su causa. Francisco, y ahora, de, de padre, a padre, ¿cuál es, tu reto inmediato? No te voy a hablar, de conformarse, ni mucho menos, pero, ¿qué es lo que tú sueñas, lo que tú deseas, de inmediato? Hombre, lo que sueño, y lo que deseo, de mi hija, de inmediato, es, por lo menos, poder quedarme tranquilo, que ella, está, a, a, a mi fuerza, a lo que yo pueda, de mi fuerza, atendía, en el sentido, de su rehabilitación, como ha dicho la compañera, no solo rehabilitación, también logopedia, pero bueno, ahí, digamos, que mi forma de hablar, rehabilitación, ya lo englobo, lo englobo todo, entonces, el que Sofía tenga eso, yo sé que la niña, por lo menos, empeorar, no va a empeorar, mejorará lentamente, y son muchísimas cosas, que, 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 que Sofía, mejoraría, y no, no se pueden dejar, no me puedo permitir ese lujo, y, y tampoco, nunca voy a parar de rechar. Francisco, la situación, lógicamente, tiene mucho que ver con, con la, con la economía, que ya sabemos que es un problema, estructural, pero que, claro, en ejemplos como el tuyo, se hace especialmente acuciante, la ayuda, de, de esos euros, que permitan, en este caso, Sofía, mejorar, mejorar cada día, eh, tú estás trabajando, en la empresa municipal de limpieza, según creo, sí, estoy trabajando, aunque ya, me han dicho que, van a hacer un ERE, y me han metido en el ERE, o sea, que posiblemente, a mediados de septiembre, a finales, me quedé parado. Ya. ¿Y qué más ayuda tenéis? Pues nada más. El paro. Ella cobra 200 euros de paro, y, bueno, y ahora mismo, eso es lo que tenemos. Y con eso, pagamos las rehabilitaciones de la niña, porque ella tiene sus rehabilitaciones, una muchacha que viene aquí a la casa, aparte, nosotros vamos a un centro de Olula, que se llama Verde Olula, la verdad que son magníficas personas, y nos ayudan muchísimo, y muy buenos profesionales, pero, y ahí es donde llevamos nuestra niña, y vamos para adelante, como, como se puede. Pero está claro que, yo me he dado cuenta que Sofía va creciendo, y Sofía va necesitando, más rehabilitación de lo que realmente tiene. Además, son unos niños, porque se le nota en su cuerpo. Son unos niños, son unos angelitos de Dios, que tienen, desde luego, toda su vida por delante, porque, además, son grandes profesionales, no tienen ningún tipo de traba psicológica, que la gente piensa que son unos niños que tienen algún tipo de retraso, no simplemente la falta de tono muscular, y algunos nervios que no funcionan correctamente, porque están ausentes. Entonces, son unos niños... Y no están activados de alguna manera. Claro, por eso, por eso, he hecho yo hincapié en el que no solamente ha de ser fisioterapia, porque ellos tienen muchos problemas de interacción social, porque imagínate estar hablando, pues, con una persona, que cuando tú te estás riendo carcajada, nada más que tenga que elevar el tono de voz, para mostrarte que está riéndose, o que levante los brazos de una manera eufórica para mostrarte... Entonces, hay momentos en los que es muy necesario, que aprenda esa chiquita a interrelacionarse. Es fisioterapia y muchas más cosas, por eso es tan caro. Sandra, ¿cómo es Sofía? Dime. Más allá de sus problemas de salud. Pues, muy tierna, muy cariñosa, necesita muchos besos, muchos abrazos, a su madre, dormir conmigo, no sé, me necesita mucho, y yo a ella también, yo sin ella no puedo, no puedo estar, no sé, me siento vacía, voy a la calle y no la tengo, y ya me encuentro vacía. Ella, no sé, esto para mí, no puedo vivir sin ella. Desde que nació, no me he separado de ella, ni un momento, ni un solo día, ni una hora, y, yo qué sé, esto para mí, todo. No hay nada comparable al roce, ¿verdad?, de tu niña. Si me lo permite, puedo... Esa ternura, ¿verdad?, de cada mañana, cuando se despiertan, ¿no?, para mí ese es el gesto más bonito, y la gran suerte que tenemos los padres. Por supuesto que sí, Francisco, cuéntame. Que, si me lo permite, me gustaría corroborar lo que dice mi mujer, es como un vínculo que ella tiene especial con... Yo no he visto a mi Sofía, no le he visto que ella muestre un... Yo noto que ella sabe que no somos cada uno, pero que muestre que ella quiere a una persona, no lo he visto en todo el tiempo. Cuando ella se va a algún sitio, que ella está una hora afuera, cuando viene, y ella ve que viene su madre, se pone a chillar, a moverse, de la alegría que le da de que su madre venga. Entonces yo veo un vínculo entre su madre y ella que es impresionante. La verdad que es impresionante. ¿Habéis pasado un año especialmente complicado durante el embarazo por vuestra otra hija, Alicia, en este caso? Muy duro, más que duro, más que duro. Tú estás, estás más con ella, ¿no, Francisco? ¿Eh? Con Alicia, digo, que tú estás, estás muy pegado a Alicia, digo, ¿no? A tu otra niña. Sí, sí, estoy muy pegado a mi Alicia porque, bueno, nosotros somos como un equipo. Ella se encarga de unas cosas, mi mujer, y yo me encargo de otras. Y, bueno, mi niña pequeña, pues yo la atiendo un poco más porque sé que lo necesita, así mi mujer puede atender a mi Sofía. Y, claro, mi Alicia es, vamos, es un torbellino. Es un torbellino, muy alegre, muy cariñosa, y, digamos, que compensa lo duro que es tener... Yo quiero igual a mis dos niñas. Si llega la mano, pues sé que mi Sofía me necesita más. Pero sí reconozco que Alicia nos hace las cosas más fáciles porque es muy cariñosa, muy inteligente, en fin. Como son los niños, muy traviesas, y nos alegra bastante, la verdad que sí. Herberla es nuestro encanto. Hago un llamamiento a esta hora a Andalucía, casi la una de la tarde, la una menos cinco, hago un llamamiento, y si acabas de incorporarte, tienes reglo, quiero que sepas que tenemos dos padres en Albox, en Almería, que necesitan ayuda terapéutica, neuronal, para la rehabilitación de su hija, de Sofía, tiene tres añitos y que sufre un síndrome que para que lo entendáis es paralizante. Paralizante al punto de que no puede tragar por sí sola, necesita un respirador. La alimentación que recibe también es de una manera artificial, por una sonda gástrica, de falta de expresividad en el rostro, y toda esa serie de problemas podrían mejorar gracias al reto que tenemos esta mañana. Cuatro mil euros para conseguir que esa terapia, esa rehabilitación posible, se haga una realidad en Sofía, que tiene un tesoro en casa, tiene algo muy importante. Y lo vamos a entender todo rápido, la ayuda de sus padres, a los que ves Sandra y Francisco, desvividos por su pequeña, todo por amor. Esa Sofía, la hermana de un añito, que también aporta la sonrisa a esta familia, donde los sentimientos nos están llegando, de ternura, de emoción, de solidaridad, son los que nos despiertan a esta hora de la mañana. Y yo, mira, pierdo hasta la pista mirando las imágenes. Fíjate como Sofía se acerca mira a Sandra, mira cómo es. En fin, a mí me dice Mercedes, ¿es para que se te caiga la babita? Pues claro que sí, creo que sí. Es un lenguaje universal que todos entendemos. Francisco, los niños, todos merecen una oportunidad. Y padres como vosotros, sois un ejemplo de cómo conseguir que ellos la tengan. así que gracias por estar con nosotros y demostrarlo. Gracias. Ignacio, estas son las situaciones de la vida en las que uno dice, tú tienes una cría de más de cinco años, ¿no? como tengo yo, como mi Lucía también que tiene cinco años. Entre de quince días de seis años. Bueno, la mía igual, la mía el día cinco de septiembre también cumple los seis, las situaciones en las que te dices hay que hacer una escala de valores, ¿eh? Yo me quedo con este primer programa con esa lección y saber qué es importante, qué es un problema y qué no lo es. Pero totalmente, además, es que siempre lo decimos que esto es un programa que enseña y con el que aprendes a diario y por mucho que lo intentes no puedes ponerte en esa situación porque es que tiene que ser terrible y sacar fuerzas de donde no las tienes y estar ahí a mí me parece un acto de valentía sin igual. Por eso yo entiendo a Francisco y a Sandra perfectamente porque repito que todos haríamos igual. Todos haríamos igual. Me has visto la cara ganada. Bueno, decir dos cosas importantes. Los estamos viendo así serenos y tranquilos porque llevan tres años viendo que su niña está malita, o sea, que no es una cosa que llega de golpe. Eso se llama aceptación y es muy importante para poder afrontar la lucha. Es importantísimo que entendamos que para ellos el tratamiento que han visto y del que le han hablado es la luz en el túnel. O sea, por eso tienen tantas ganas de que eso llegue y por eso además, insisto, lo estamos viendo con esa serenidad, ¿no? Porque aceptar, o sea, bueno, todos los que somos padres lo sabemos, ¿no? Pero ver como los niños, pues eso, como lo has dicho vosotros, como sufren. Los niños enfermos yo diría que es lo más duro que hay, ¿no? Entonces, lo estáis haciendo muy bien y además le estáis dando lo más importante, lo más importante, lo decimos tantas veces, ¿no? O sea, por encima de la economía, por encima de la comida, por encima de los zapatos, está el amor que le damos los padres a los niños y que les hace sentirse felices a pesar de las dificultades y lo estáis haciendo muy bien. Así que muchísimo ánimo, mucho ánimo. Pedro Pardo, médico, para eso también está la medicina y como comentaba Elena, las ayudas que puede recibir esta chiquilla de tres años, Sofía, en tiempo récord, pueden hacernos mejorar porque se ha avanzado mucho en este campo, a fin de cuentas. Hay que tener en cuenta, se ha comentado ya, ¿no? ¿Cuál es la situación de la niña? Hay poco más de 100 casos como esta niña en España. Es una enfermedad rara. Ahora se habla mucho de la enfermedad rara y este es uno de esos casos. La situación es tan difícil como ellos lo plantean y me sorprende con la tranquilidad, todo el trabajo que llevan ellos detrás para poderse sentar y decir las cosas como las están diciendo. Pero es fundamental para que dentro de un tiempo su vida social pueda adaptarse de la mejor forma posible para que ella se pueda integrar. Porque no nos hacemos a la idea de la dificultad que es que alguien tienes enfrente con quien te intentas comunicar y no puede transmitir la expresión con la cara. Es que eso es muy difícil. Sin embargo, Javier, pese a que es una enfermedad rara, como comentaba Elena, las terapias han hecho que se puede avanzar bastante, en mejorar el día a día de esta cría porque el simple hecho de que pueda caminar por sí sola, levantarse, tragar, fijaos de lo que estamos hablando, es decisivo para que ella, como decía el doctor, pueda el día de mañana socializar y a día de hoy pues tener una vida mucho mejor, mucho más agradable. 4.000 euros es el reto para conseguir el objetivo de la terapia. Me decía nuestra psicóloga Paloma Carrasco, Francisco, Sandra, que estáis tranquilos porque convivís de alguna manera con este problema día a día. Tranquilos, quiero decir, que de alguna forma nos transmitís esa serenidad porque agotamiento ninguno, Francisco, yo sé que tú de arrojar la toalla nada de nada. No, no, eso no, eso no. Arrojar la toalla no, está clarísimo, pero agotado sí, a veces se siente uno agotado porque también me gustaría añadir que Sofía no tiene tantas cosas porque no solo tiene síndrome de Moebius, tiene asociada a otros síndromes que le hacen estar como está. Si fuera por el síndrome de Moebius solo no estaría así. y Sofía es raro, raro, rarísimo que ella descanse una noche completa. Por esa razón tenemos que dormir separados, mi mujer con una niña y yo con otra, en camas diferentes y en habitaciones diferentes porque si no, pues claro, la otra pequeña pues no podría dormir y entonces pues sí, cansado sí, a veces cansado. Tirar la toalla nunca, eso clarísimo, pero cansado a veces sí. ¿Tú cada mañana qué te dices al despertar? Pues cada mañana que yo me levanto, me levanto con el pensamiento en qué puedo ayudar a mi hija para mejorar. Porque considero que Sofía ha llegado un tiempo en su vida en que como te he dicho yo estaba digamos como esperando que Sofía mejorara, pero yo veo que Sofía necesita mucho su rehabilitación, si no, Sofía está demasiado ostancada, ya tiene tres años y le falta mucho por hacer. entonces lo único que la va a mejorar los especialistas me lo dijeron, lo único que a Sofía la va a mejorar es su rehabilitación donde incluye logopedia y otras cosas. Es lo único que la niña la va a mejorar y es lo único que yo, es donde está mi meta, es mejorar a mi niña como sea, como sea. El problema es que no sabes muchas veces cómo poder ayudarle, cómo poder afrontarla. Claro, por desgracia esta, si fuera de otras maneras, bueno, ya me buscaría la vida, pero por desgracia esta ayuda que yo tengo que hacerle a mi hija es económica, hasta ahora mismo pues más o menos hemos podido aguantar, pero bueno, para esta rehabilitación que hemos visto en Guadalajara no podemos afrontarla, ahora en unos meses pues posiblemente me quede parado, va a ser más difícil todavía la situación y no alumbra esto muy bien, pero bueno, no voy a dejar de luchar, eso no quiere decir que vaya uno a dejar de luchar ni mucho menos. Estoy convencido, estoy convencido. Totalmente. Sandra, tú duermes con Sofía esta noche, ¿ella cómo te hace notar que no se encuentra bien? ¿o que está bien? ¿Cómo son sus estados de ánimo para comunicarse contigo? Pues a veces es difícil porque al no tener presión o no saber decirme las cosas pues tengo que adivinarlo o no sé o le doy a pietar o la tomo, a veces ella chilla por la noche, llora, no se puede dormir, se han hecho a veces las 8 de la mañana, las 6, las 5, despierta en el sofá, incluso yo embarazada con una pedazo de barriga con la Sofía, tomar, es muy difícil, eso quiere decir que ella no está a gusto, ¿el por qué? pues no lo sé, yo le hago muchas cosas, algunas veces será, pero no lo sé, es adivinarlo, entonces, cuando ella está bien duerme un poquillo más, aunque nunca duerme ninguna noche completa, pero duerme un poco más, a veces le molestan los mocos, como no puede tragar, pues ella eso le da rabia, se ahoga, se despierta, empieza a llorar, ya se desvela, se pone muy nerviosa, no puede coger sueño, le tengo que hacer masajes, darle manzanilla, o le doy algo, un yogur, no sé, apiretado, algo así, a veces se duerme, ya rendía, de estar despierta, no sé, no sabemos a veces qué es lo que ella quiere decir. Tú, en realidad la conoces mejor que nadie, por lo cual, por mucho que tú creas que estás despistada, que estás desorientada, que no sabes exactamente lo que le ocurre a Sofía, yo estoy convencido de que tú sabes perfectamente en cada momento, ¿verdad?, lo que ella necesita, porque vuestros corazones los corazones no tienen barreras, están perfectamente conectados, comunicados, y de una madre menos. Sí, la verdad es que sí, que yo, no sé, yo, es que me tiro el día entero a ver cómo ella puede estar mejor, no sé, relajar, si tengo que tenerla dos días en los brazos, a veces ya me duele la espalda, me tiro días, que me duele las cervicales, de tenerla tomada, de... pero para que ella esté bien, como ella esté bien, yo estoy bien también, verla dormir, respirar bien, eso para mí es, yo no sé, lo más, no sé, es verdad, verla a gusto, y si tengo que hacer lo que sea por ella, pues lo hago, no dormir, estar sentada en la cama, en el sofá toda la noche, me da igual, lo que sea. Sandra, Sandra, soy Elena Garín otra vez, quería pedirte que no te agobies, que los niños son muy listos, ¿eh?, que los niños cuando ven que llora y la madre está ahí, aprovecha y llora otra vez cuando no le hace falta, entonces, tranquila, que la comunicación que tú tienes con ella no se puede estar todo el día angustiado, porque, además, ella ve en ti el espejo de lo que debe de sentir, porque es la única referencia que tiene externa, ¿entiendes? entonces, descansa tú, porque le transmitirás a ella la tranquilidad y apaga todas las luces, muy importante, apaga todas las luces antes de las 11 de la noche, bueno, la niña se acostará mucho antes, pero que todas las luces estén apagadas para que las hormonas del cuerpo hagan que el sueño sea reparador, ¿eh?, y por la mañana abre todas las persianas y sobre todo mantén un biorritmo que se llama, comida, mucho orden en todo eso, y no te pongas tan nerviosa, no te pongas tan nerviosa que es natural, sí, poquito a poco ella va a elevar los brazos sobre todo con las terapias, vamos a ver si las conseguimos, porque ella elevará los brazos y aprenderá a pedirte las cosas de otra manera, primero contigo luego con los demás, además Fernando, si me lo permite muy rápido el, buenos días, Francisco, y Sandra, soy Javier Díaz, el tratamiento para vuestra hija también os va a permitir a vosotros estar más relajados, o sea, una forma también de ayudaros a vosotros, porque hay algo fundamental en una pareja, eso de dormir en cama separada no pinta muy bien, así que eso hay que solucionarlo, ya veréis, como es una ayuda también para vosotros y para que estéis más relajados. No sé yo por qué Javier siempre acaba derivando en lo mismo. Derivando. Derivando, ¿no? Derivando. A ver, hay dos números de teléfono que son fundamentales para que haya un contacto entre Andalucía y en el caso que nos ocupa. 951-039-114. 951-039-118. Si acaba de llegar a Tiene Arreglo, quiero que sepas que estos padres están entregados a una niña que necesita de la ayuda de todos para mejorar mucho. Se llama Sofía, tiene tres años. Hoy tenemos el reto de ayudarle, de hacer que supere muchos de los problemas graves que sufra. Pero con 4.000 euros de terapia mejoraría mucho. Tanto que podría, por ejemplo, andar, seguirse, levantarse. Y yo sé que tú dices que es mucho dinero, es verdad. Pero, por otra parte, es tanto lo que se consigue a cambio, ¿verdad? Es tanto el resultado de lo que alcanzamos. Bueno, Francisco, Sandra, yo estoy deseando de que llegue este momento y vosotros también creo que sabéis al momento al que me refiero y ese momento va a llegar porque quiero que sepáis que al teléfono hay alguien que os quiera ayudar. Que os quiera ayudar. Sí. Vamos a cambiar por completo el tono de la mañana y a mejorar la vida de estas personas contigo. Por ejemplo, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Soy Dolores. Dolores, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? Pues de un pueblo de Valencia, de Sueca. De un pueblo de Valencia, de Sueca. Muchas gracias por estar asomada desde Valencia a la televisión de Andalucía, a la televisión de la solidaridad. ¿Tú eres de allí, de Valencia, natural de allí? No, soy de Pedro Martínez, de Granada. De Pedro Martínez. Un abrazo, seguramente muchos de sus paisanos le han dicho, hombre, estás de las mías. Tú eres de todos, ¿eh? A esta hora. Es que llamo muchas veces pero no me han cogido el teléfono nunca. Es la segunda. Hombre, yo te voy a decir una cosa, que como yo soy nuevo aquí, ¿eh? Ya lo sé. Yo escurro el bulto, digo, hombre, es que yo no estaba, ¿no? Ahora has llegado y ya te he cogido el teléfono. Es broma, ¿eh? Es broma. Eso es por paisanaje, por paisanaje. Dolores, ¿por qué estás en Valencia? Pues ya llevo aquí 38 años. Ah, malo. ¿Por qué te fuiste para allá? Bueno, que mi ex marido era guardia civil y pedimos aquí. Me gustaba a mí esta zona. Ajá. Y como me ha seguido gustando, me he quedado. Muy bien. ¿Te ha sido gustando tu marido y Valencia? Valencia. No, yo ya estoy separada. ¡Ah! Tú ya estás separada. Sí. Porque te gusta la zona, vamos a meter la pata. Me gusta mucho la zona. Muy bien. ¿Échate menos a Andalucía? Bueno, voy, algunas veces. Sí que la he hecho y por eso tengo la ventana de la televisión. Eso es. Para poder verla. Eso es. Veo muchas cosas de Andalucía yo, muchos programas. Y te lleva de alguna forma la sensación de que tu tierra, Andalucía, ¿verdad que es generosa? ¿Verdad que se entrega? Ay, sí, sí, es muy generosa. Estoy muy contenta de tantas ayudas que se reciben de allí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. Cuatro. Oye, ¿y saben que has llamado esta mañana? yo estoy sola en casa, estoy ya jubilada y estoy sola. Nadie sabe que he llamado tantas veces aunque no me la han cogido. Nadie lo sabe. Ahora lo sabe toda Andalucía. ¿Cómo? Que ahora lo sabe toda Andalucía y seguramente muchos valencianos que también siguen Canal Sur a través del canal satélite. Claro. ¿Tienes familia en Pedro Martínez? Sí, tengo una cuñada y ya parientes lejanos. Parientes lejanos. No, no, así directos no. Una cuñada extraordinaria. Pero lo que está muy cerca de ti y yo quiero que me digas por qué es la llamada de Francisco y de Sandra a través de Tiena Reglo pensando en su niña. La llamada es que para mí lo más sensible de este mundo son los niños. Ante ello es que me derrito y todo lo que hagan sus padres jamás se arrepentirán. Y también estoy muy de acuerdo con las terapias. Mejoran la calidad de vida de cualquier persona. En cambio, sin embargo, esas que lo necesitan más lo mejoran más todavía. Por eso, para mí lo más sensible son los niños. Yo también ayudo a otras fundaciones benéficas pero quería ayudar en directo a estas personas porque la terapia la necesita. Estoy viendo a la niña y es una pena. Tengo una nieta de esa edad y vamos, que está tan llena de vida que yo me alegre de que esta criatura recobrara gran parte de su vitalidad. Muchísimas gracias por este mensaje y que además, fíjate, es curioso, Sandra, Francisco, lo hace de alguna manera pensando en Sofía a través de su nieta, ¿no? Insisto, en esa idea de igualdad en los sentimientos, ¿no? Pero... Yo lo haría igual aunque no tuviera esa nieta de tres años, ¿eh? Tú lo harías igual. Sí, tengo otras nietas de seis años también. Ajá. Sí. Muchísimas gracias por tu generosidad, ¿eh? Y por tu ejemplo. Personas como tú son las que hacen que esta ventana que tú has abierto sea real y que fluya, que fluya la solidaridad. Dolores, ¿cómo quieres o cómo puedes ayudar a esta familia? Pues mira, yo aunque soy pensionista le voy a dar 300 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es pensionista, ¿eh? Es pensionista. Seguramente como muchos de vosotros que estáis en el público hoy sentados aquí en el plató de Andalucía en Tiena Regla y sabéis, bueno, que hay que hacer muchas veces verdaderos milagros, ¿no? Pues ya les con 630 euros. Eso es. Para llegar a fin de mes. Muchas gracias, ¿eh? De nada. De nada, de nada. Los doy con muchísimo gusto. De verdad, de tu corazón. Te lo agradezco mucho. Y de corazón te los doy yo. Y de corazón te lo da. Te lo da. Dolores, te mando un beso enorme a Pedro Martínez y de allí hasta Valencia. Gracias por ser como eres, de verdad. Gracias a vosotros por tener estos programas tan generosos. Muchísimas gracias. Gracias, Dolores. Adiós. Gracias. Programas que los hacéis vosotros, ¿eh? Insisto, muy por encima de quien esté aquí en el plató esta mañana hablándote, lo importante es que soy vosotros, ¿eh? Los que hacéis posible esta realidad mágica que se llama solidaridad. Seguro que hay alguno que dice, ¡buah! ¡Qué tópico! No. Yo no lo estoy viviendo así. Yo lo estoy sintiendo como algo absolutamente real porque está ocurriendo y tú también lo estás viviendo. Y si no, fíjate lo que va a pasar ahora. ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? María. Hola, María. Me encanta el nombre de María. ¿Dónde estás, María? En Suiza. En Suiza. ¿Qué frío? No, no, hace calor. Hace calor. Alguien ha dicho que es frío por aquí, pero hace calor. Y yo he sentido, además, cómo la temperatura subía, la temperatura de las emociones. ¿Por qué estás en Suiza, María? Si es que hace falta justificación para eso. No, vine para trabajar por un año y hago 33, casi 34. ¿De dónde eres? De Galicia. De Galicia. Galicia, que reside en Suiza y que se asoma Andalucía. Sí, cuando puedo. No es siempre. Miro el programa, porque ya he llamado muchas veces, pero nunca me cojo en el teléfono. Yo justo venía de llegar, puse la tele y dije, bueno, voy a llamar. Oye, ¿cómo son aquí, eh? Y tuve la suerte que me cogieron. Bueno, yo quiero que sepáis todos, en nombre de mi equipazo, que yo sé que hacen todo lo posible para que todas las llamadas de vosotros entren. Entren en esta que es vuestra casa. Y te voy a decir más, María, aunque alguna vez no te cogeran el teléfono, de alguna forma tú formas parte, bueno, de alguna forma no, absolutamente formas parte de esta familia, de la familia que tiene arreglo, desde Suiza hasta Andalucía. ¿Por qué te ha conmovido esta historia? No, porque a mí me gustan mucho los niños. Y entonces esta niña me dio mucha pena. Y digo, no hay que ayudarlo, para que, al menos que ande un poquito. ¿Tú tienes hijos? Perdona. ¿Tienes hijos, María? Sí, tengo uno de 27 años. ¿De 7 o de 17 años me has dicho? De 27. Ah, perdón, 27. Sí. Estoy duro de oído yo también, eh. No, a lo mejor soy yo que hablo. No, qué va, qué va. Estoy un poquito nerviosa, entonces. Yo también estoy nervioso, ¿sabes? Porque no me había encontrado nunca con un reto tan impresionante y tan útil, tan útil como es, tiene arreglo. Y he de decirte que estoy encantado, y encantado de hablar contigo. Por cierto, vuelves por España, he de decir, sea Galicia o por Andalucía, o donde sea, con frecuencia. Sí, sí, todo va bien, iré para Navidad a Galicia, a visitar a mi padre. Un beso muy fuerte a los gallegos que nos están viendo. Por cierto, ¿a qué te has dedicado en Suiza? Trabajo en una clínica haciendo la limpieza. ¿En una clínica de belleza? No, no, sí, sí, exactamente. Ah, perdón. Una clínica de belleza, exactamente. Al final, vamos, oye, que no era por provocar el chiste fácil, al final nos van a sacar los zapis, ¿eh? Han puesto en Canarzu un presentador que no va a hablar ni a escuchar. No oye nada. No oye, no oye, el chaval. Le dicen, y él además, él le interpreta una clínica de belleza. Bueno, María. Sí, dime. Que nos envías desde Suiza, además, de esta ráfaga de aire. Yo le enviaré 500 euros para... ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de corazón, María! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, de corazón. Ya nos queda menos para ese reto. Permitidme que yo lo ponga como una especie de cuenta atrás, ¿por qué no? El objetivo son 4.000 euros para ayudar a Sofía. A Sofía de tres años. Que mejoraría muchísimo, ¿eh? Que podría erguirse, que podría caminar, que podría tragar, que necesitaría menos ayuda de máquinas. Ya tienen la ayuda y el amor de sus padres. Ya tienen el cariño y la solidaridad de vosotros. Pero necesitamos alcanzar ese dato objetivo. Sigue con nosotros Paría de Suiza. Bueno, calle Andaluza de Suiza. Pues muchas gracias en todo caso, ¿eh? Bueno, gracias a todos por el programa y mucha suerte. ¡A ver! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡A ver, a ver, a ver! No me dejan respirar, me dice Mercedes. Sandra, Francisco, al teléfono hay alguien que os quiera ayudar. ¡A ver! ¡Que os quiera ayudar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Me llamo Noemí. ¡Noemí! ¿Y de dónde llamas, Noemí? De Granada. ¡De Granada, tierra soñada! ¡Claro que sí! Oye, ¿cómo está, Noemí? ¿Cómo está Granada esta mañana? Pues la verdad es que está muy bien. Es una temperatura agradable. ¿Es una temperatura agradable? ¿Sí? ¿Se te escapa la risa? Sí, se te escapa porque estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Oye, ¿y por qué estás nerviosa? El presentador entrando, entrando. Estoy nerviosa porque la primera vez que entro en la antena, no sé, tengo el bello de punta, estoy muy nerviosa. Yo también, ¿eh? Yo también, insisto. Esta mañana cuando entré por el plató... Es mentira, no se te ha notado nada. No, no, pero si es que con independencia de que se note o no es que es así por dentro, Ignacio, yo lo siento. Pero olvídate ya de, digamos, de la atención de las cámaras, ¿no? O de estar en un plató de televisión. Es por el compromiso. Sí. Es por el objetivo. Es muy importante. Le da sentido... Esto es televisión pública, ¿eh? Esto es televisión pública también, ¿eh? ¿Por qué no? Sí. Poder ayudar. Yo recuerdo, y lo comentaba el otro día, ¿no? Cuando en alguna ocasión hacíamos solidaridad en Andalucía Directo, yo me sentía muy bien. Lo he comentado a los compañeros desde cuando llegué. Yo recuerdo un día que ayudamos a conseguir una agroortopédica, una señora. Yo me fui a mi casa y dije, me he sentido fenomenal. Claro que sí. Claro que sí. Este es el vehículo. Esta es la herramienta para llegar hasta ti, que tú llegues hasta nosotros. Noemí. Dime. ¿Cómo quieres ayudar a Sandra y a Francisco? Pues mira, quisiera ayudarle con 50 euros. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Y darle muchísimos ánimos y decirles que... A ver, a ver, perdón, perdón, que no se ha oído, como tiene que ser con el aplauso. Sigue a mí, claro que sí. Quisiera darle muchísimos ánimos y cualquier cosa tendrá en mi teléfono, si les puedo ayudar en algo más, que cuenten conmigo, que ahí voy a estar. Te están oyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Mucho corazón, gracias. Noemí, ¿te estás trabajando? Bueno, pues de momento no. ¿Estás en paro? Sí, ahora mismo, sí. Llevo desde julio para dar. Estás en paro y llama para ayudar. Ya. Sí. Eso es. Gracias. Eso es el todo. Eso es el todo. Este valor tienen esos 50 euros y lo que ellos no saben es que ya van a tener una amistad para toda la vida. Las personas que aquí ayudan terminan relacionándose entre ellas, ayudándose, llamándose, qué tal te ha ido, cómo has recibido la ayuda, qué tal las terapias de la niña. No saben, no saben lo que tienen ahora mismo. No van a dormir, pero no por la niña, sino por vuestra llamada. Dime, dime. Que digo que eso es lo más bonito. Luego, el seguir en contacto, preguntar cómo están, el poder conocernos algún día personalmente, eso es lo más bonito. Cuando quiera. Será muy fácil porque la niña la llevamos al hospital materno infantil de Granada, muy continuo, y será muy fácil conocernos. Claro, y es que también es muy importante porque aparte de la ayuda económica, que es esencial en este caso, también es muy importante sentirse apoyado por la familia, por amistades, por otras personas que están en situaciones parecidas, que no estáis solos, que es que hay muchísima gente que os está ayudando y seguro que muchísimas más que van a llamar. Javier, porque al final, y yo pongo por caso, lo estaba comentando del hospital de Granada, ¿no? Pongo por caso el hecho de llegar a un centro médico, estar, ¿quién no ha estado hoy? Yo, por ejemplo, hospitalizado, convaleciente, y enseguida haces lazos de amistad con una persona que no conoce de nada, simplemente porque hay una conexión de circunstancias, ¿verdad? Y necesidad también. Sí, es muy frecuente, incluso aquí en este programa lo hemos visto en ocasiones en las que ha habido personas que han llamado ofreciendo su casa mientras que ellos se tienen que desplazar desde el pueblo, desde otra provincia, al hospital. Es la amplitud que da este programa, es la amplitud de relaciones, y eso además es muy importante porque aumenta mucho la autoestima, que le ayuda a seguir con la niña. Porque ayudar nos hace sentirnos mejor. Y luego quiero comentar algo, por cierto, acerca de los oficios más alegres, los que hacen sentir mejor a quien los ejerce. Es muy interesante porque tiene mucho que ver con hacer felices a los demás. Noemí, luego lo voy a contar. Te mando un abrazo muy fuerte, paisana y patógrana. Gracias, gracias. A mí me gustaría preguntarle... Tenemos un reto y Mercedes me lo dice, tenemos un reto, ¿eh? Como una especie de mantra, 4.000 euros. Pues vamos en camino. Cuéntame. A mí me gustaría preguntarle a Francisco, porque muchas veces no nos ponemos en el lugar de la persona que trabaja, aunque tenga mucha suerte. Me imagino que tiene que ser duro irse a trabajar todos los días y separarte un poco de ella, aunque la dejes en las mejores manos, ¿verdad? Tiene que ser duro. Te lo digo más que nada porque yo cuando estuve, por ejemplo, una semana con mi hija hospitalizada, yo me acuerdo que tuve un juicio en Cádiz, y yo creo que es la vez que más rápido he ido a Cádiz y he vuelto a Cádiz. Tiene que ser muy duro todos los días. Sí, la verdad es que esa situación me he visto muchas veces, porque ha sido un año muy largo y estando hospitalizada y bastante grave. No era cualquier cosa, estaba la niña bastante grave. Y he tenido que venirme a trabajar y la verdad es que era muy duro, muy duro, porque yo, aunque se quedaran otras personas, mi mujer me necesitaba a mí, yo a ella, a mi niña, y era muy, muy duro. Incluso estamos a la espera de otra operación y ya lo vivido, vivido está, pero sí, es muy duro, eso es cierto. Dos conexiones nerviosas en el cerebro de la pequeña Sofía no están suficientemente desarrolladas. Y esto la imposibilita para mantener una vida normal, para poder erguirse, para poder caminar, para poder tragar con normalidad. Además sufre una parálisis, digamos, en su expresión facial, que también le resta. Pero como dice su padre, su madre Sandra, lo más importante no es eso, sino que su día a día, la movilidad, el hecho de respirar sin necesidad de una máquina, pues tenga solución. A esto se suma además la situación económica que están padeciendo. Si no que tenga solución, desde luego, desde luego que mejore mucho, ¿no? Y en ese objetivo estamos esta mañana en Tiene Arrelo. ¿Cómo estáis hasta ahora? Quiero hablar con los padres, Sandra, Francisco. ¿Cómo os encontráis ante la reacción de la sociedad de Andalucía que llama a esta hora a Canal Sur? Pues la verdad que emocionado de ver que personas se pongan en nuestro lugar o nos ayuden. Y va a ser, mira, que no pueden o tienen poco dinero y mira, y nos ayudan. Que la verdad que eso no tiene precio. Yo quería... Un segundito, dime, dime, Francisco. Estoy agradecido inmensamente a esas personas que se ponen en nuestra parte y nos ayudan. Incluso gente como esta muchacha que ha llamado última sin tener dinero, como aquel que dice, pues aporta su granito de arena. Y es impresionante lo que tenemos en Andalucía, la calidad humana que tienen las personas. Tenemos un objetivo y yo estoy empeñado en alcanzarlo, ¿eh? Esta mañana. Que es ayudar a Sofía, ¿eh? De tres años. Lo vamos a conseguir, Andalucía, claro que sí. Con este aplauso de todos. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Buenos días. ¿Es conmigo? Sí, digo, ¿todó Andalucía que está contigo? Hola, Fernando, me llamo María Dolores. Hola, María Dolores. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo estoy entusiasmado. Afronto esta magnífica ventana a la solidaridad con mucha humildad, pero también con mucha alegría. Gracias a ti y a tu llamada, por ejemplo. Te deseo muchas felicidades. Bueno, yo una cosita muy breve. Quería aportar 200 euros para esta pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vete. Gracias. María Dolores, vecina mía de Benalmádena, ¿eh? ¿Tú vives también en Benalmádena? Sí. Un pueblo precioso, por cierto. Un pueblo maravilloso. Pues nada, pues ya nos veremos entonces más de una vez. Pues espero que sí. Es una pareja joven, bonita y una niña preciosa. Sofía, como una nieta que tengo. Y ese pellizquito me ha dado en cuanto que he visto esta mañana el programa. Así que... Gracias, gracias. No te vayas, María Dolores. Espérate, espérate. Dime, dime. Tu nieta. ¿Cómo se llama y qué edad tiene tu nieta? Mi nieta tiene dos años y medio. Se llama Sofía. ¿También se llama Sofía? Claro. Entonces, cuando pongo la tele esta mañana, aparece Sofía. Me ha dado un pellizquito, Dios. Llevo mucho rato llamando y al final he conseguido que entrara la llamada. Claro que sí. Y más nada, solo suerte y que la niña seguro que se irá mejorando. Se mejorará si Dios quiere y con la ayuda de todos. Un abrazo para todos y para ti mucha suerte, Fernando. Muchísimas gracias. En la nueva andad. Un beso. Seguimos, seguimos en esta mañana, mediodía, espléndido, nunca mejor dicho, gracias a tu solidaridad. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen. Hola, Carmen. ¿De dónde llamas, Carmen? Pues ahora mismo desde Granada, pero soy de Albox. ¿Desde Granada, pero eres de Albox? Sí. Justo en donde nos encontramos. Sí, sí, sí. ¿Conoces a esta familia? No, no la conozco, pero mi amigo por WhatsApp sí lo... sí le suena. ¿Sabías de su caso, no? No, no, no lo conocíamos. Si no, hubiésemos ayudado antes. Ya. Eres muy joven. 26 años. 26 años. Entonces, como Sandra, ¿no, Sandra? ¿Tú también tienes 26? 25, bueno, sí, va 26. Bueno, que no te quiero yo envejecer. Con lo guapa que está ella, no voy a ser yo ahora el malaje del presentador que le eché. Ni un cuartillo de horas más. Claro que sí. Bueno, Carmen, paisana mía, ¿cómo quieres ayudar? Pues queremos ayudar con 500 euros. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, el dinero. Muchas gracias. Carmen, hablas en plural. ¿Por qué? Sí, sí, porque el dinero es de parte de nuestra hermandad, del paso moderado al box, que hemos hecho por WhatsApp una pequeña reunión urgente. Ajá. Y hemos decidido poner en tratado un poco de arena, que nos gastamos dinero en bandas y balas. Y lo verdaderamente necesario es ayudar a esta gente. Pues bendito WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo he descubierto, he descubierto, por cierto, Carmen, las redes sociales prácticamente ahora. Con los joven que, pues sí, torpe, Salvador, tú lo sabes, sí, 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 torpe, torpe terrible yo. Con el tema del WhatsApp, por ejemplo. Pues fíjate, por ejemplo, tiene esa importancia, ¿no? Las redes sociales al servicio de la solidaridad, vale el eslogan. Oye, reunión urgente de la hermandad, ¿cómo ha sido? Carmen. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, que te preguntaba. Reunión urgente de la hermandad, ¿qué ha pasado? Pues estábamos viendo algunos en el programa, lo hemos comentado por el grupo de WhatsApp y han dicho que todos estábamos de acuerdo y que tenemos que ayudar a esta niña, que la necesitan. Y nos gastamos dinero en velas, en bandas, en flores y eso es una gilipollas para los que tenemos. No pasa nada, se puede decir más alto pero no más claro, dice, horario infantil. No pasa nada, por favor, por favor. Quiero decir una cosa sobre las hermandades, cofrades, penitenciales, de Semana Santa, para entendernos. Quiero decir que hacen una labor diaria, social, importantísima. Y lo estamos viendo esta mañana, como me apunta Salva, efectivamente. Porque hay muchos prejuicios, ¿no? Eso es un tema de capillitas, eso... No. Hay una labor social en los barrios, diaria, sistemática, durante todo el año, y lo estamos viendo. Conectados, en este caso, al WhatsApp, viendo tiene arreglo, se han puesto de acuerdo para dar este dinero tan importante. Esta ayuda que no tiene precio. La alegría que le llevamos al corazón de quienes más lo necesitan, que es esta familia Albus. Carmen, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, gracias a vuestra hermandad. Gracias. Gracias. ¿Me acompañas en este reto? ¿Me acompañas? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que lo vamos a conseguir? Vamos en busca de 4.000 euros para una cría de 3 añitos que necesita de nuestra ayuda para una terapia que le puede, si no solucionar la vida, desde luego mejorar mucho, mucho lo que importa, que es el presente, el ahora, que es lo que estamos viviendo y lo que están compartiendo sus padres. Y eso lo vamos a conseguir gracias a vuestras llamadas y a vuestro ánimo y a vuestro impulso. Tenemos otra comunicación, creo. Buenos días, ¿con quién hablo? Gracias a vuestras llamadas. Uy, te... Esto no solamente lo oigo yo regular, ¿eh? Decime, no, no eres tú solo, Fernando, ¿eh? No oyes voces. Creo que está la televisión un poco fuerte, me parece, ¿no? Lo oigo yo regular. Uy, está metida en una orza, está en una orza, adentro. Antonia. 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 Baja. Antonio. Sí, Antonia. 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 Y yo soy Fernando. Sí. Y se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. No, no, que no me entero de nada, hablen un poquillo. Bueno, yo tampoco. Hola, Fernando, buenos días. Hola, Antonia, empecemos de nuevo. Fernando, buenos días. Buenos días, Antonia. ¿De dónde llaman, Antonia? Buenos días. De Córdoba, capital. Viva Córdoba, capital. Viva Córdoba, capital. Una ciudad maravillosa, con muchos amigos que tengo en Córdoba. Córdoba, capital. Sí. Viva Córdoba. Y Fájima. Escúchame, escúchame. Antonia, Antonia, baja un poquito el volumen de la tele. Creo yo que va a ser esto. Sí, sí, un momento, Fernando. Un momento. Bájalo aquí, pita, si no es que no me entero muy bien. Claro, por eso, por eso. Bájale el volumen. Ya. Toma tu tiempo. Ajá. Ha ido, ha ido, ya. Ya. Ahora yo lo describo, ha ido. Que me gusta este momento, ¿eh? Yo ya me estoy imaginando en la casa de Antonia, que ha ido. Hombre, el chaval hay que ver, que le he puesto el mando y no lo escucho. Dime, Fernando. Ahora sí. ¿Me escuchas bien, Antonia? Perfectamente. Yo también a ti. Yo también a ti. Antonia, ¿cómo y de qué manera quieres ayudarnos? O ayudar a esta familia. A esta niña. A esta niña, Sofía. Cuéntame, ¿cómo lo quieres hacer? Bueno, mira, le quiero ayudar con 300 euros para ayudarle a esta rehabilitación. 300 euros. Seguimos, ¿eh? 300 euros. Gracias. Muchas gracias. Antonia, ¿sigues ahí? Sí, sí, claro. Te estoy escuchando perfectamente. 300... ¿Me escuchas? 300 euros. Gracias, Antonia. La televisión sigue fuerte. Sí, sí, estoy escuchando. Gracias, Antonia. Sí. Bueno, escúchame una cosa, Antonia. Dime. Háblame un poco de ti. ¿Quién es? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién es? Tengo 65 años. ¿Me oyes? Sí. Te lo digo perfectamente ahora. Sí. 65 años. Cinco tesoros. Cinco tesoros. Cinco tesoros. Yo creo... ¿Estás sola en casa? Cinco tesoros. Cinco tesoros. Dos capullos y tres rosas. Dos capullos y tres rosas. Dos capullos y tres rosas. Y tres rosas. Diga que sí. Tíralo un aplauso, hombre, tíralo un aplauso. ¡Vamos! Muchas gracias a Dios, Sanito. Y me ha aparecido el alma cuando he visto a esa niña. Hola, Antonia. Un aplauso. Tú ya me has ganado. Ay, qué lástima. Qué lástima. Bueno, Sandra, Francisco, más allá de cómo se escuche la llamada, lo importante es la sensación que nos deja Antonia, ¿eh? ¡Cenando! Muchas gracias. ¡Cenando! De verdad, eh. Dime, Antonia, dime. Mira. Que lo haces del día, pasa el primer día. Cuando lleve un mes, ni te cuento. ¡Ni te cuento! Muchas gracias, Antonia. ¿Te has oído, no? Eso, eso te ha escuchado y se ha salido, te ha salido del alma. Pero tú sabes lo que va a hacer que esto vaya, como tiene que ir, tener arreglos sobre ruedas. Sí, sí. Tú. Tú. Gente, personas... Ahora me dice cómo te tengo que ingresar dinero. A mí no, a mí no. No, al número de cuentas. Eso es. Tú no te preocupes, Antonia. Luego nos ponemos en contacto con el chino. Ya, ya me llamáis. Y va a ir todo perfecto, ¿eh? Menchu te va a llamar. Menchu te llama. Vale. Antonia. A ver si esa niña puede andar un poquito. Pobrecita. Claro que sí. En ese objetivo estamos, Antonia. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti también, ¿eh? Antonia, un besazo. Igualmente, Fernando, que lo haces el día. Un beso. Guapo. Muchas gracias. Gracias. Guapa tú. Claro que sí. La belleza de estas llamadas, ¿no? Sí, porque son la espontaneidad de una casa a esta hora de la mañana, o a esta hora del mediodía, que te llaman para decirte que yo estoy aquí y quiero ayudar. Con el teléfono no me entiendo bien. La tele está alta, pero yo lo que quiero decir es lo importante, que quiero ayudar a Sofía. Pero hay más andaluces, más paisanos solidarios, que se animan a sumarse a la celebración de la solidaridad en Canal Sur, ¿eh? Cada mañana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, Fernando. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ascensión. ¿Te llamas eso? Ascensión. 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 ¿Desde dónde llamas Ascensión? Llamo desde Urraca. Ajá. Es provincia de Almería. Sí, sí. Sí, sí, Almería. Sí. Oye, ¿qué te encontrabas haciendo esta mañana cuando de pronto has dicho, uy, a este caso tengo que llamar? ¿Qué estabas haciendo? Preparando la comida. Preparando la comida. Sí. ¿Qué vas a preparar hoy para comer, si no es mucho preguntar? Patatas a lo pobre. ¿Papa a lo pobre? Sí. Qué buena. Y carne al ajillo. A esta hora. Yo luego, que sepáis que luego también voy a probar la sopa campera de Estepona, ¿eh? Sí, claro, que está muy buena, ¿eh? Así que entre la sopa campera y las papas a lo pobre vamos preparando un menú donde el principal ingrediente, y lo digo muy en serio, es la solidaridad. Ascensión, ¿estás sola en casa? Pues ahora mismo estoy sola porque me he bajado abajo porque mi familia está arriba en la tele. Pero mi madre y mi hermana están arriba. ¿Cuántos sois de familia? Tres. Tres. ¿Quiénes sois? ¿Tu marido, quizás? Cuéntame. No, soy soltera. ¿Estás soltera? Sí. ¿Tu hermana? Una hermana y mi madre. Tu hermana y tu madre. Que dentro de tres días cumple 90 años. Hombre, pues le dices desde aquí que, bueno, que muchísimas felicidades, que un beso muy fuerte. Estamos muy contentos. ¿Cómo se llama tu madre? Dolores. Dolores. Un beso, Dolores. En nombre de todo el equipo le tiene arreglo. Ascensión, ¿por qué nos has llamado? Pues mira, he llamado porque he visto a la niña, Sofía, que es una preciosidad, y entonces somos casi vecinos porque el voz de Urraca está muy cerquita. Está muy cerquita. Sí. Y entonces quiero llevárselos personalmente cuando vengan a Olula, a Verde Olula, que me llamen el día que vienen y me digan cuándo van a estar ahí para bajar a llevárselos porque los quiero conocer. Vale. Ajá. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Oye, pues te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Sí. Y a Urraca, en la provincia de Almería. Por cierto, exactamente, ¿cómo quieres ayudarles? Pues mira, le voy a dar 500 euros. ¡Hola! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, seguimos, seguimos alcanzando el objetivo, ¿eh? El reto está en 4.000 euros. El reto está en 4.000 euros y la cantidad se va acercando. Si me dejas, es que tengo una ganas de decirle una cosa a Francisco, ¿eh? Esto va para Francisco solo. Te hemos arrancado unos pocos, sobre todo Antonia también. Lleva un rato. Una sonrisilla de la vida. Lleva un rato. Una sonrisilla de media. Disfruta muchísimo del momento. Yo no me marcho de aquí sin alcanzar el objetivo, ¿eh? ¿Eh? Que hablamos yo con mi jefe de hace un cuarto de hora de informativo y le digo, por favor, dejarnos un poquito de margen más, hombre. Es que estamos a punto de conseguir el objetivo, ¿eh? Sandra, Francisco, quiero que sepáis que al teléfono hay alguien que os quiera ayudar. ¡Os quiera ayudar! Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Buenos días. Habla con Concepción. Concepción. ¿De dónde llamas? Mira, llamo Demotril, pero soy de Canarias. ¡Hola! ¡Qué acento me ha ponido! Demotril, el pueblo de mi padre. El pueblo de... Habéis dicho, este chaval tiene parientes... Pues sí, es una... El pueblo de mi padre, el pueblo de la torta real, de la Virgen de la Cabeza. Y un pueblo muy generoso. Y te lo digo porque di el pregón de la hermandad de la Virgen de la Cabeza el verano pasado y tomé contacto, cuando hablaba antes de las hermandades, de esa realidad social, ¿eh? Que cada día realizan. Concepción, este Canarias, vive en Demotril. ¿Por qué estás en la costa tropical de Granada? ¿Qué te ha llevado a hacer? Vine de vacaciones, vine a pasar unos días, me voy el día 10 y entonces, pues, estoy aquí viendo el programa y me ha movido el corazón un poquillo. Claro que sí, claro que sí. ¿Concepción o Concha o Conchi? ¿Cómo te gusta que sea? Conchi, Conchi. Conchi. Conchi, ¿cómo quieres ayudar? Pues mira, quería ayudar con 200 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Sandra Francisco, creo que estamos cada vez, vamos, yo diría que rozando el objetivo el objetivo, por las llamadas que entran y por las llamadas que no están entrando, lógicamente, por espacio, por tiempo en el platón. ¿Qué sensación tenéis hasta ahora? Ojalá pudiera conseguirlo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Conchi, permítame que te mande un abrazo muy fuerte con el agradecimiento de todo el equipo. Sandra, ¿qué le quieres decir a Conchi? Bueno, pues, que muchas gracias, de verdad, por prestar ese dinero, por darnos ese dinero para nuestra niña, para que ella mejore. Gracias, ¿eh? De nada, todo para ti. Te deseo todo lo mejor. Conchi, un beso muy fuerte. Feliz estancia entre nosotros, en Motril. Gracias. Y buen viaje de vuelta a casa. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Francisco, dime, dime, perdóname. Si me permite, un minutillo, decirle a Francisco, Francisco, buenas tardes, soy Josefina Villena. Buenas tardes. Mira, me parece a mí que al final vas a tener que rectificar, porque cuando tú decías al principio que es que la ayuda que necesitaba tu hija Sofía no estaba en tus manos, ni en la de tu mujer, yo creo que claro que está en tus manos y claro que lo vaya a conseguir. O sea, que ahí me parece que ha andado un poquillo equivocadillo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, estoy equivocado. Bueno, bueno. Creo que sí. Francisco, ¿qué sensación tienes hasta ahora? ¿Qué sientes? Pues siento que gracias a los andaluces y a la gente buena voy a poder llevar a mi hija a este centro que me parecía tan lejano y que es posible que yo vea a mi hija un poco mejor sabiendo que Andalucía es parte de ello. Bueno, yo, Sandra, Francisco, quiero que sea así, pero además que estoy convencido de que este día, que por supuesto no se os va a olvidar, ni a mí tampoco, marque una inflexión, ¿eh? Que de alguna forma empecemos de nuevo, ¿no? Con el impulso y el apoyo de todos los andaluces. Yo al menos así lo siento, ¿eh? Y así lo siento. Me dicen que al teléfono hay alguien que os quiera ayudar. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Santi. Santi. Buenos días, Santi, ¿de dónde llamas? De De Gador. ¿De, perdón? De Gador. De Granado. De Granado. Ah, de Granada, nada. De Granada. Hola, Santi. Es que os conocéis, parece, ¿no, Sandra, Francisco? Sí. Sí, él también tiene un niño que está muy malillo también, sí, nos conocemos. Ajá. Santi nos llama de decenas de La Vega, muy cerquita de Granada capital. Me dice, Francisco, Santi, que tienes un crío, ¿no? De la misma edad de Sofía. Sí, de vos tres años. ¿Tienes perdona? Tienes tres años, ¿a qué tiene un niño? Un poquito nervioso. Normal, normal. En realidad, yo llevo mucho rato con el pellizco en el cuerpo, pensando que podemos conseguir un pequeño milagrillo. Esta mañana, y claro, se nos va con las sonrisas, que son importantes, ¿verdad?, el humor, pero la realidad es tan dura, que tenemos que conseguir para que se alivie un poco un dinero que no es importante, o sea, que es muy importante hoy en día y que no está al alcance de cualquiera, que se hace cuesta arriba. Francisco, ¿de qué os conocéis? Pues nos conocemos porque coincidimos en el hospital. Él tenía también un niño que estaba muy malillo. Gracias a Dios ha salido adelante bastante y yo me alegro de todo corazón. Tenemos constantos de vez en cuando y, bueno, nos conocemos de eso. Él conoce a mi niña y sabe muchas cosas de mi niña también. Santi, ¿al que escucho de fondo es a tu niño? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Alejandro. Alejandro. Muy valiente, Alejandro. Muy valiente. A ti, Alejandro. Un beso muy fuerte. Alejandro tiene una vitalidad y tiene una voz que yo creo que lo que quiere es ponerse al teléfono. Alejandro está... Sandra, ¿por qué te llega tanto esta llamada? No puedo hablar. Pues porque cuando él estaba en la UCI, también muy mal y con mi niña también. Y la verdad pues que ellos también lo estaban pasando muy mal en ese tiempo. No tenían mucha esperanza para su niño y nosotros tampoco. Así que nos apoyábamos los unos a los otros y parece que el hablar, él estar ahí junto, al conocernos, pues nos ayudaba mucho eso. Por eso todavía seguimos hablando de vez en cuando y su niño va mucho mejor. Yo me alegro mucho, de verdad, de que vaya mejor. Son padres muy luchadores, su niño también. De verdad, muchas gracias por llamar. Son un ejemplo como padres, la verdad. Son un ejemplo. Mi mujer y yo siempre me han hablado de ese tema porque son un ejemplo y gracias a Dios su lucha ha tenido recompensa. Tienen a su niño que es tan valiente y tan fuerte con ellos y van viendo la luz, que ya era hora, ya era hora. Santi, tu hijo está mejor por lo que estamos conociendo. ¿Cómo se encuentra ahora? Pues está muy bien. Sigue con temas de pedagógrafos, psicólogos, rehabilitación, logopera. Pero que sí, la verdad que ha dado un cambio muy bueno y estoy muy contento. ¿Tú estás trabajando, Santi? Yo sí, mi mujer no. ¿En qué trabajas? Pues en un bar. En un bar. ¿Allí en Cenes de la Vega? Sí. Os conocisteis en el hospital. Yo antes le apuntaba a Pedro, a nuestro doctor. Sí. Lo importante que son esas historias entre personas que no se conocen a priori y de pronto se identifican tanto, ¿verdad? Esas relaciones que se crean, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además ahí se hacen relaciones que perviven en el tiempo, ¿no? Como es, efectivamente. Fíjate cómo ha sido. En las dificultades surge esa situación y la mantendrán siempre. Esa emoción, ¿no? Esa emoción que compartimos, ¿no? Esa emoción que nos hace estar unidos en esa misma sintonía que se llama Tiene Arreglo. Qué importante es el nombre. Santi, conoces muy bien la situación de Sofía y de sus padres. ¿Cómo quieres ayudar? Pues quiero ayudar con 150 euros y ofreciéndole mi casa, que yo también que vivo cerca al hospital, porque no tengan que ir a la hospital, que ahí estamos a la casa, que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santi. Muchas gracias. Francisco, Sandra, ¿qué queréis decirle a Santi? Es vuestro momento. Yo quería decirle que le agradezco de todo corazón lo que ha hecho, porque sé el esfuerzo que requiere para él. Un padre de familia que solo vive de su suerdo y tiene que echar adelante a dos hijos. Y él también tiene su hijo enfermo. Y se lo agradezco de todo corazón. De verdad, a él y a su mujer. Gracias. Ellos también son muy luchadores y están luchando mucho por su hijo. Que sigan así, que lo están haciendo muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, Santi. De tu corazón. De verdad, amor. Un abrazo muy fuerte, Santi. Un beso para Alejandrito, ¿eh? Y para Cenas de la Vida. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias de corazón. Gracias. Sandra, Francisco, decís que lo está haciendo muy bien, Santi. Vosotros también lo estáis haciendo muy bien. Sois un ejemplo de vida. Sois un ejemplo de actitud ante la vida. Y quiero que sepáis algo. Y quiero que Andalucía lo sepa. Se necesitaban 4.000 euros para ayudar a Sofía. Para que mejore, para que puedan dar, para que la terapia que necesitas sea un éxito. 4.000 euros hacían falta. Y ¿sabéis una cosa? ¡Lo hemos conseguido! ¡Andalucía lo ha hecho posible! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo habéis conseguido vosotros, todos los que habéis llamado, durante toda la mañana, preocupándoos, ocupándoos, ¿eh? Por esta situación y por este caso. Quiero deciros, papás, que Sofía va a mejorar. Y si no, nos lo vais a contar dentro de unos meses. Hemos conseguido el dinero que hace falta para esa terapia. Y a partir de ahora, a seguir hacia adelante. Que sois un ejemplo. Gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias. Hasta siempre, Sandra. Francisco, gracias. Gracias. Este es el mejor programa de la televisión, señores. Nunca, nunca había tenido la alegría que hoy tengo de ejercer televisión pública, aquí en Canal Sur, de esta manera. Estoy muy orgulloso de todo lo que he podido participar humildemente hasta ahora. Pero lo que yo he vivido aquí, hace un momento, es un privilegio. Para mí, es un privilegio. Y lo he vivido con vosotros. Gracias. Bueno, llega otro momento que os anunciaba y que además es importante. En Tiena Arreglo hay trabajo. Gracias a una empresa que se llama ICCS, ofrecemos este mediodía 21 puestos de trabajo. ¿De qué? De agente de teleoperación de ventas. Los requisitos, los vais a ver enseguida sobreimpresionados en pantalla, son los siguientes. Se necesita bachillerato de formación profesional o similar, experiencia en ventas y se va a valorar la experiencia en telemarketing. Esos son los requisitos que hay. Ahí los estáis viendo. 14 plazas en Sevilla, 7 plazas en Málaga y la dirección en internet a la que podéis dirigiros, si estáis interesados, es empleo.arroba.iccs.es. Es empleo.arroba.iccs.es. Y Amanda Párraga está con la responsable de la empresa para que nos cuente más acerca de esta propuesta de empleo. Amanda, buenas tardes, un placer trabajar contigo. Gran profesional, gran compañera. Gran profesional eres tú que has abordado el programa de hoy. Muchas gracias, Amanda. Madre mía, madre mía, qué bien lo has hecho. Muchas gracias, cariño. Gracias de verdad, compañera. Y bueno, ¿qué te parece terminar este primer programa con 21 puestos de trabajo que están ahí para aquellos que estén interesados? Y conmigo está la responsable de ICSS, Remedios Cañadilla, que nos va a contar qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder optar a esos puestos de trabajo. Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros lo que estamos buscando, sobre todo primero decir que estamos muy contentos de este primer día poder arrancar ofreciendo trabajo. Nosotros vamos buscando 21 puestos para cubrir en toda Andalucía. Málaga y Cija y Sevilla son nuestras oficinas y buscamos cubrir siete puestos en cada uno de los centros. Lo que queremos es gente que tenga muchísimas ganas de trabajar, que se valorará experiencia comercial, experiencia en un puesto similar, de operador de ventas telefónico. ¿En qué consiste el trabajo, exactamente? Bueno, pues el trabajo es, como ya te digo, emitir llamadas para captar, bueno, teleoperadores, para captar clientes nuevos de distintas compañías. Ajá. Y decías que se necesita, por ejemplo, bachillerato de formación profesional o similar. Exacto, exacto. Similar, hablamos de FP2 o bien que tengan experiencia previa en el puesto y sobre todo gente con muchísimas ganas, con capacidad de comunicar y que quieran trabajar, que es lo más importante. ¿A dónde se manda el currículum? Pues tienen que mandar el currículum a empleo arroba iccs.es. Lo estáis viendo en pantalla, no será porque no lo estamos repitiendo, ¿eh? Empleo arroba iccs.es. Hay un contrato, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros lo que hacemos primero es una entrevista grupal. Una vez que se pasa esa entrevista hay 15 días de formación remunerada. Sí. Y al superar esa formación remunerada, bueno, pues se comienza a trabajar. Lo que ofrecemos son jornadas de 5 horas, de mañana o de tarde. Y el sueldo aproximado neto, pues son 700 euros, una vez más incentivos, una vez que se llegan a objetivos. Pues remedio, empleo arroba iccs.es. 21 puestos de teleoperador están al alcance de quienes quieran llamaros. Remedios, Amanda, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Nos hemos quedado sin tiempo en Tiene Arreglo. Ha sido una experiencia maravillosa, ¿eh? Y mañana amenazo con volver. Para compartir contigo una mañana estupenda, donde la solidaridad es el lenguaje para entendernos todos. Gracias a ti, gracias a los andaluces, lo hemos conseguido hoy y mañana lo vamos a hacer posible. Y gracias a Estepona y a Manilva, Tiene Arreglo. Hasta mañana. Se quedan con las noticias.